Bueno, ahorita echamos una traducción. Y nada más para darme una idea. Sí, entonces va a estar rápido. ¿También es clima? ¿En algún momento le se lo mueve al aire y a misa? Pero vamos, pero no me gusta. No, hombre, al contrario, va a ser calor. Si quieren, medio empiezo. Sí, ¿no? Ahorita que se vayan. La introducción es con la que no me conoce para nada. ¿Te trajeron de milagro o nada más acompañando a alguien? Ah, entonces medio estás enterada. Ah, bueno, no, pero a quien no haya llegado en blanco, en blanco. Bueno, entonces nada más nos metemos al tema, ¿no? Bueno, la gente nueva, ya sabes que bajo la información, lo que recibo es lo que me llega. Me puedes interrumpir para cualquier duda. No existen las preguntas tontas. La pregunta más tonta es la que nadie hace. De verdad, esa es la pregunta más estúpida que yo conozco, ¿ok? Entonces, yo nunca me dices, pero me pueden preguntar lo que quieran. Siempre hemos tratado de que sea gente así para poder estar relacionándome con ustedes, ¿no? Esa es la idea, no nada más venir a hablar como merólico, ¿no? Entonces, pues bueno, mi nombre es Alejandro. Espero que no me conocen. Las tres bienvenidas. Tienen desde lejos bienvenidas. Aquí estamos. Pues tengo que empezar con lo actual, ¿verdad? ¿Quién tiene dudas de la dama que habla así? Sean honestos. Sean honestos. ¿Tienen dudas? Claro. Están divertidos, ¿no? Sí. Pero los tengo que aclarar. Porque es un tema actual, ni modo que no lo toque, ¿verdad? Nada más basta cuestionar algunas cosas. No nada más lo digo yo. Lo dicen muchos contactados. Siempre que te contacta un extraterrestre, ¿qué es lo que se activa? Un automático. Y siempre el extraterrestre, aunque sea de oscuridad, te va a hablar en... Sí, porque lo está traduciendo tus neuronas. Ni siquiera, porque ellos ni siquiera conocen el idioma español. Sino que tus neuronas se están traduciendo. Imagínense la velocidad, ¿eh? Traducen el idioma. Bienvenido, bienvenido. Entonces creo que ya con esto, pues ya eche para abajo muchas cosas, ¿verdad? Pero, ¿saben cuántas preguntas ha habido de eso? Me ha habido más memes y gente que me dice, chécate esto Alejandro y yo. Y me empieza a hacer así como... Híjoles. Entre ellas mi esposa también es especialista, ¿verdad? En lugar de ponerme a ver algo bonito, es que ve nada más. Salió en la marcha del LGTB en un camión así. No quiero. Hay demasiada propaganda con ella. Para haber salido en este programa de televisión es que alguien... Hay intereses. Haber estado en ese camión hay intereses. Entonces estamos viendo que está vendiendo unos cursos, ¿verdad? Y la verdad es que tiene mucha chispa para hablar chistoso y a todos les da gracia. Pero yo nunca he recibido algo que yo no lo entienda claramente. Cuatro veces le preguntó el conductor de TV Azteca. Cuatro veces. ¿Qué fregaros le querían decir? Porque lo está preguntando como cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Y cuatro veces se salió por la tangente y contestó completamente otra cosa. Y ni contestó. Pero es que, ¿qué quieren decir? Pero es que, ¿qué quieren decir? ¿Qué nos quieren decir claramente? Creo que ya está bien claro, ¿verdad? Que es lo triste. Ayer me entrevistaron en radio. Gabi no me hizo el favor de presentarme a una amistad de ella. Un chavo. Me respeto, ¿eh? Sí sabía preguntarme. Porque me han entrevistado y no tienen la menor idea que preguntarme. Como que se empapan del tema, pero finalmente no tienen idea que preguntarme. Este cuate, creo que nos pasamos media hora de su programa en radio. Y ahí seguía yo. Y todavía acabamos y seguíamos platicando sin nada más porque teníamos que llegar aquí. Pero, ¿a qué voy? En que nosotros como mexicanos hemos perdido la habilidad de cuestionar. No cuestionamos, nos da miedo. Nos da inseguridad, nos da pena. Y es nada más, véanlo. Ya no se trata si contactas con oscuros o con luz. Los extraterrestres no se comunican así, con ese tipo de sonidos guturales. Es demasiado lento. ¿Cuánto tiempo me tardo yo hablando? Lo que sea. No me para el merolico, ¿verdad? Está bien. Pero es demasiado lento. Telepáticamente sería una plática de tres segundos. Porque las neuronas procesan tan rápido que ya tendrían el intercambio de información conmigo. Oye, qué chiste. Faltó toda la experiencia humana, ¿verdad? Ahora entendemos por qué nos comunicamos con sonidos guturales. Porque vamos teniendo emociones humanas. Si nos comunicáramos telepáticamente, no tendríamos oportunidad de que nos nazcan emociones. La capacidad de sentir. Ahora entendemos por qué en esta realidad, en esta dimensión, hablamos con sonidos guturales, ¿verdad? Ya quedó clarísimo, ¿por qué no está hermosa la explicación? ¿Por qué? Porque todos ustedes son una extensión de esta información. Entonces, tipos de personas que se están acercando con mucho cariño, con todo el corazón abierto, y que a lo mejor, a lo mejor, al oír esta clase de barbaridades, les nace el interés de esto. Y si le están preguntando y les están preguntando a ustedes, probablemente es toda la oportunidad que tenga esta persona de recibir algo de información. No se callen, ¿eh? Si quieren, écheme la culpa a mí. Ah, tú ve a Alejandro, está medio loquito, o sea, él habla, o sea, écheme si quieren el problema. No pasa nada. Pero por favor, sí compártanlo, porque fue increíble la cantidad de personas que vieron ese video, o sea, o ese video. Es increíble. Y cerró diciendo dos cosas que casi nadie se dio cuenta. Yo tenía una plática en la Ciudad de México. Yo ni lo había visto. Es como lo mandó mi señora. Ya lo viste. Sí, mi amor, ya lo vi, no te preocupes. Entonces, dos horas antes de la plática, sabía que me iban a preguntar y me puse a ver el video. Después de que yo iba toda la semana en mi WhatsApp, ¿ya lo viste? Sí, ya lo vi. No, ni lo había visto y nada más no me había latido. Pero le dije, ah, bueno, a ver, déjame ver. Pues fue muy rápido y yo nada más iba anotando lo que ella iba diciendo. Y no dijo nada nuevo. Este es un mensaje de amor. Yo soy un puente entre lo divino y lo terrestre, ¿no? ¿Y qué han dicho todos los extraterrestres y los ángeles y los arcángeles? Lo divino no está allá afuera. Está dentro de cada persona. Porque somos divinos en esta realidad. Bueno, no nos gusta. ¿A quién le gusta esta realidad? Solamente un tonto. De verdad, solamente una gente inconsciente está feliz en esto. Pero para un ser de luz, lo divino no está allá afuera. Está dentro de nosotros. Porque nos ven igual que ellos. Ya quedó lo primero, ¿eh? Porque voy a ahondar un poquito en esto. ¿Por qué ellos dicen que lo divino está dentro de nosotros? Somos almas de quinta dimensión. ¿Alguno le queda duda? No creo, ¿ah? Todos los que hacen limpias lo saben. ¿Cómo podrían hacer limpios si no vibraran más alto que la cochinada? ¿Quiere decir que son almas de quinta dimensión? Hay almas de quinta dimensión jugando a la ignorancia. Es muy distinto. Y nos rodean por todos lados, ¿no? Hemos aprendido a socializar con ellos. Hemos aprendido que nos lastima esta realidad. Es normal. Pero nosotros estamos manejando este carro, este cuerpo. Esa es la única diferencia con ellos, ¿eh? Con seres de luz. Es la única diferencia. Todos los que manejamos, hasta los que no manejan, saben que cuando alguien va manejando, no puede poner atención a todo, ¿verdad? Y menos siendo hombre. Toda la mujer es más general, ¿verdad? Exacto. No, no, no. Rápido. Y van así. Pero vas viendo adelante porque sabes que el carro es un arma. No vas poniendo atención. Bueno, a veces la señora sí. Con lo que los niños están haciendo atrás, el perro que se está peleando con la pata y que está jalando el cinturón de seguridad, con el que está pidiendo limosna, con el que está a la derecha, con el que está a la izquierda. No estamos haciendo eso. Nuestra atención está al volante y a través de un parabrisas. Esa es la única diferencia entre nosotros y ángeles. Que nosotros estamos manejando este carro, que tienes que poner toda tu atención, porque este sí, este carro sí es bien delicado, ¿eh? Un golpecito y todo le duele. Se pone morado, hace berrinche, bueno, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. No, porque no logramos entender por qué los seres de luz nos dicen que somos igual que ellos. Cuando ellos no mueren, ¿verdad? Cuando no envejecen, cuando no tienen que ir al baño, no tienen que soportar a alguien. Esa es dualidad interna. Pero por eso los seres de luz siempre se van a expresar, diciendo la divinidad del humano no está afuera, está adentro, porque es un alma capaz. Todos los hombres, dentro de la crítica que siempre le aventamos a las mujeres, sabemos la capacidad que tienen de manejar y que todos los niños o todos los invitados del carro estén gritando. No se desesperan los hombres, sí. Tenemos que callarlas o callarlos, ¿no? Esto es una habilidad única. Nosotros no lo comprendemos. Esa es la habilidad del humano. Por eso el humano es considerado una divinidad capaz de vivir. Imagínense, si nosotros nos ponemos histéricos porque todos están gritando en el carro, imagínense en un autobús o en un avión. ¡Guau! Ahora imagínate en una realidad donde todos te estén gritando y hayas desarrollado la capacidad de no escuchar a nadie. Ah, nos nos cuestionamos mucho. Los humanos hacemos eso innatamente. Por eso a muchos videntes y a muchos niños les cuesta tanto trabajo la escuela, por lo que están escuchando. Ellos escuchan muchos niveles auditivos, muchas frecuencias imperceptibles para otras personas. Les cuesta mucho trabajo empezar a poner atención. Entonces me dicen, Alejandro, ¿cómo le haces? Sencillo. Cuando voy a ir al cine, porque también tengo una vida completamente normal, haz de cuenta que yo solito digo, nada más voy a escuchar. Pues, ¿con quién voy, verdad? No tengo que andar escuchando nada más. ¿A poco tan fácil? Tan fácil. Eso es lo que hay que enseñarle a los videntes. Por eso los seres de luz nos ven como una divinidad. Esto tan sencillo que hacemos todos cada día es guapo en el universo y nosotros no lo entendemos. ¿Cómo creen que yo me voy a comprar el hecho que me digan que la divinidad está arriba y no abajo? No, allá es allá, aquí es aquí. O sea, esa cosa muy divina la quiero ver aquí encarnada. No, no dura dos minutos. Es la verdad. Entonces es muy importante entender lo que nos está diciendo alguien. Otra cosa. Aquí está lo peor. Fuera de que se pone como el yo-yo, porque el yo soy, yo soy, yo soy. El yo-yo, acuérdense que es pasado de moda. Los jóvenes lo saben perfectamente. El yo-yo ya es anticuado. El que se cree yo-yo es todólogo y no sirve para nada. ¿Sale? Pero bien, cierra con algo muy delicado. Y nadie se dio cuenta. Me di cuenta que todo mundo, memes y bromas del video. Se expone esta mujer a todo esto. Claro. Gaby lo sabe perfectamente porque es mercadóloga. Es sema mercadotecnia. ¿Sale? ¿Qué es lo delicado? Lo dijo el final. Lo dijo bien claro. Yo les he transmitido que los seres oscuros, a los que no saben, experiencia allá atrás que ya me están chismeando, cuando se te acercan, medio te enseñan algo positivo, ¿verdad? Es así como un enamorado. Va a traer toda una estrategia para lograr lo que quiere hacer contigo. Al principio no va a salir su esencia, ¿verdad? Va a salir todo lo hermoso que es él o ella para estar contigo. Conforme va avanzando la relación o las horas, te vas dando cuenta de lo que está ahí. Los oscuros son iguales porque no tienen otra estrategia. Piezan y te mandan una carnadita, otra carnadita de cosas informativas que te vayan siendo atractivas, que es ahí cuando captan tu atención. Pero finalmente estamos en una realidad donde no se debe de ocultar nada. Una cosa es entre humanos. Esa es otra cosa. Esa es nuestra vida. Pero etéreamente en el cosmos, si yo no me reconozco a mí mismo, les estoy diciendo al universo que no tengo por qué estar en esta realidad. Así de fácil y así de crudo. Por eso es que los oscuros son muy claros en sus intenciones. Por eso es que se acercan todos lindos, todos hermosos, dándote como cachitos de información y finalmente cierran con lo que buscan y no se fijaron en el final. Dijo luz a la nueva generación que está llegando. No, pues sí, la oscuridad también tiene luz, solo que en menor vibración, ¿verdad? Que no se están dando cuenta que es un gancho para los niños. Mexicanos, cuestionemos. De verdad, cuestionemos. Ahí está todo. ¿Por qué tiene que decir luz a las nuevas generaciones que vienen? Dale luz a la generación de ahorita para que puedan transmitírsela a los chicos. Son almas que no están puestas a cuidado y protección de esta persona. Son almas que están puestas y cuidado a protección de los papás. Aunque los papás sean unos ignorantes. Es el camino natural y ningún ser de luz lo va a romper. Ahí está el gancho. ¿Y de quién es este gancho? De la oscuridad. De algo mental que está atrás. Atrás de ella. Probablemente una estrategia de negocio, nada más. Luz por la nueva tierra que van a ser. Neta, 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 neta. Yo llevo hablando desde el 2011. ¿Y dónde está la H tierra nueva? Y todos los seres de luz te lo dicen. Está habiendo cambios. Sí. Hablando, escuchando lo que nos comparte. También se me da la mente hace poco uno que salió un video. Nuevo de la vida. En la canción de la vida. Cuando tú hagan el fijo, si salgan, hay un video que no debería verlo. No. El video es totalmente de otro modo. De otro universo. Dentro de la canción hay como una guerra. Pero lo que más me impresiona a los estés cuando están llegando los mensajes. Es en este video de una artista tan famosa. En cierto momento el video se convierte en el segundo de la música y sus brazos caen. Es así como en sus ojos. No más la... No más la... En el video. Yo cuando lo vi. Es un video. Oye, 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 tenía por amado esto. Ay, Dios mío. Bueno. Ups. Va a faltar. ¿Lista? También lo va a hacer. También puede ser que eso sea parte de... Ahorita te explico. No. Tranquila. Tranquila. Cuando veas esto, lo primero que hagas es que no te enganches ni a favor ni en contra. Solo que está muy bien calculado ese tipo de videos porque te están manejando emociones. Déjale, déjale lo menso a los hombres, ¿sale? La mujer puede ver una telenovela sin engancharse. Los hombres vemos una telenovela y lo odiamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo el por qué sufrir en algo ficticio si estoy sufriendo en algo verdadero. ¿Sale? Haz de cuenta que estás siendo hombre en una telenovela. Tranquila. Observa. ¿Quién te va a tratar de chantajear con que hay una lucha entre la luz y la oscuridad? La oscuridad. Porque no existe. Ya está marcadísimo aunque se convierta en qué. ¿Qué te pasó a tu hermana? Obviamente se le presentan muy disfrazaditos de blanco. Ahí está todo. Mira que no me ha platicado nada. Ahí está todo el chiste. Tienes que aprender a sentir. Y hay detalles donde se echan de cabeza porque no pueden negar sus intenciones. No tiene nada que ocultar en una realidad con dualidad. Pero si yo te hago creer que hay una lucha entre la luz y la oscuridad, ya te bajaste y te metiste a la dimensión de ellos. Y al momento que te metes a la dimensión de ellos, aparece quien sea. De repente un pleyadiano bueno ahí. Ya te metiste en esta psicosis de lucha y de conflicto. Por lo tanto, ese pleyadiano está disfrazado. Más bien, algo está disfrazado del pleyadiano. Porque te digo la conducta de un pleyadiano. ¿A poco no se ven aburridos? Imagínate algo que está así. Y está al lado de ti. Y tú, güey, muévete. Se mueven. ¿Entiendes su naturaleza tan sencilla? ¿Cómo para qué se mete en una historia así? Todo ser de luz sabe que todo ser oscuro se va a terminar convirtiendo en luz. Si hubiera una guerra, claro que los exterminan en segundos por vibración, se estarían exterminando ellos mismos. Solamente respetarle su tránsito. Respetarle su momento. Así como está ese video, y está este otro que estoy platicando, hay varios más. El gancho final, ¿cuál es? Lo he dicho varias veces. Es una pesca completamente hipócrita, pero completamente desvergonzada de videntes. Para que se contacten con eso. Ahí está. ¿Perdón? No, esos son, te digo, son hasta aburridos. Porque están viendo en la madrina que te están parando y nada más están viendo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Solo te están observando. No quiere decir que no sepan por lo que estás pasando. Pero si tú no les pides su intervención, ellos no van a mover un gramo de polvo cósmico por tu libre albedrío. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestras emociones de humano? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me avisaron? La respuesta de ellos, ¿por qué no nos preguntaste? ¿No nos lo pediste? Esta es toda la ventaja que está teniendo la oscuridad de todo esto. Si hay personas que se prestan a eso o no, ese es problema de ellos. Nunca voy a meterme con su experiencia ni voy a minorizarla. Qué bueno que la están teniendo. Pero vívela con todas las consecuencias que conlleva. Y conlleva que estás engañando a los humanos. A ver, dime por qué tú entiendas primero. ¿Sí? A ver, les quería comentar una experiencia. Porque estaba yo dormida. Y yo sentía lo que nosotros curiosamente sentíamos que se quedaron muertos. Pero en realidad yo sentía como una violación. Sí. Como una violación energética, por supuesto. Yo estaba con el tiempo, se me fijaba así. En ese tiempo, ya se me pareció. En ese tiempo estaba yo viendo cosas de ángeles. Y lo primero que se me ocurrió fue, ángel, ayúdame. Sí. Una cara se muestra por ahí. En realidad, en mí no sabía que esa ciudad que sabía. ¡Cián! Pero no me quería decir. Sí. Y para mí, desde entonces, no le sabía lo que había dicho. Mira. Fue impresionante. Y tocas un tema. Eso que tú expresaste, lo que tú sentiste, es muy usual como una consecuencia del contacto con ellos. En las mujeres. Para tu sorpresa. Nada más, esto que tú viviste y que tú compartiste, es muy normal en las mujeres que han tenido contacto con ellos después de un tiempo. O sea, por un largo tiempo. Esa es la consecuencia directa. Pero no hay un gozo. Hay un experimento genético de por medio. Entonces, bueno. Entendiendo esto, pues tengo que hablar así de franco, ¿verdad? Porque ojalá todos estuvieran a mi lado a todo momento. Pero no. Es un gancho que finalmente van por los videntes. Porque al momento que se frecuencian con ellos, puede empezar un contacto. Y con las mujeres, ese es el resultado. Y con los hombres, el resultado es sentirlos todopoderosos y se van perdiendo en su experiencia, o en su vivencia, o en su contacto. Y ya los perdimos. Ya se sintieron todos poderosos, que todas las pueden. No voy a dar nombres porque estoy al aire. Pero para qué te digo. Efectivamente, ese es un truco de la oscuridad. Que si nosotros nada más tratamos de cacharlo, te das cuenta de cualquier persona que está hablando. Ahora, qué bueno que han salido estos videos. Porque de verdad aquí confirmamos. Pues quiénes quieren las cosas, ¿no? Y quién es quién de ustedes. Ni siquiera yo. El ángel lo quitó. Sí, ¿verdad? Lo que yo sentí. Fue real, sí, sí. Eso fue real. Sí, sí, fue real. Porque tú se lo pediste. Entonces, lo que no he aprendido yo es aprendido. También, después de eso... No, es que no crees que sea tan fácil. Es la cosa lógica. Para aprender cosas está la escuela. No has entendido que es así de fácil. Ahora entiendes por qué me tardo con las personas. ¿Y qué crees? Que siempre le digo a los jóvenes y a los niños. Ah, ¿cómo me tardo con los adultos? Porque no creen que sea tan sencillo. Y por tiempo, ¿eh? En cinco minutos queda un niño de 10 años. En 15, 20 minutos queda un millennial del que todos nos quejamos. En 45 minutos queda un adulto. Imagínate. Yo una vez, después de esa experiencia... Mira, estaba en un proceso de separación con mi exesposo. Y para mí fue clarito así, mira. Sentía hasta el vao aquí. Era lo que yo quería. Era lo que yo quería, pero finalmente... Gracias, gente. Ah, sí. Gracias. Pero finalmente no se daban las cosas, ¿sí? Al día siguiente de lo que pasó eso, llega y toca el timbre de mi casa y me dice, mañana nos vemos en el juzgado para divorciarnos. Pues me animé. Y fui todo salió. Mi bendita libertad. Sí. No, pero ahí seguimos. Bueno, el asunto está en que después soñé, o lo vi, o lo percibí, no lo sé, a un ser. No era luminoso. Traía un blanco y le pregunté cómo se llamaba. ¿Un báculo? No. ¿Qué dijiste? No, este, blanco era un, sí, pero no iluminaba, era una túnica. Y le pregunté su nombre. Si no mal recuerdo, me dijo hasta él. Error. No tiene nombre. No, si un ser de luz te da su nombre, entonces ya tiene el monopolio de tu contacto. Ok. Sí, tenemos que verlo muy así. Estás llena de vivencias. Sí. Lo único que ha pasado es que no has puesto orden con tu libre albedrío. Sí. Tienes una fiesta de adolescentes en tu casa. Sí. Y no has corrido a los malacopas. Si no lo haces, vas a seguir teniendo esta fuente de experiencias. Sí. Te lo tengo que explicar de una forma muy sencilla. Sí. ¿Cómo pones orden? Con tus pensamientos. Sí. Así como le hablaste al ángel y en segundos queda resuelto. Sí. Pero no debes de dudar que de verdad sí está pasando. Es muy importante para ti entender esto. Sí. ¿Por qué crees que te lo estoy diciendo? Sí. Porque uno no percibe nada más a lo güey, ¿verdad? Tengo ya mucho tiempo que no veo. No, no. Estás así. Porque tienes que tomar una decisión de qué polaridad contactar. Ahí no me digas eso. No, no. No, 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 no. Mira, los que no saben nada no entran a esto. Los que no saben nada no buscan información de esto. Qué bendición es que mi esposa, mi esposo no está en esto. Qué bendición no tiene necesidad de informarse. Puede echar las estupideces de todo el mundo y no le pasa nada. Claro. Tú no. Tú ya no tienes de otra. Ya lo estás viendo. Pues sí, ya sé. Bueno. Por eso vine a echarme el postre. Contéstame como joven. Ay, Dios mío. No me contestas como un milenial. ¿Qué me contestaría un milenial? Tienes razón, ahorita lo resoluido. Sí. Se acabó. Contesta. Tenemos mucho que aprender de ellos, ¿eh? Y tenemos que aprender la fuerza con la que arreglan las cosas, aunque truene en su escuela. Pero sí corrigen. ¿Cuántos problemas tenemos como generación chavorruca y otra arriba? Sí. Porque nunca pusimos orden en nuestra vida, en lo más sencillo. Sí. Y ellos están poniendo orden en relaciones que ni siquiera son novios hasta después de algunos meses para ver si es formal o no. Sí. Cuando nosotros tenemos que hacer toda una planeación estratégica para sacar e invitar a la mochava y le dices a tu mejor amigo que se siente, pero que se siente a tu lado. Somos bastante idiotas, ¿no? Sí. Por favor, contesta como jovencita. Sí, Alejandro. Voy a tomar la decisión porque es lo correcto y porque es lo que yo quiero vivir. Sí, es que es lo que yo quiero. Nada más lo tienes que decir con tu pensamiento y todo se corrige. Y todo lo que no te gusta el ángel se lo lleva. Ok. Y vas a acusar con tu ángel cada experiencia tan fea que tú tuviste. Porque si no has hecho eso, haz de cuenta que fue hace rato, porque el tiempo no existe. ¿Ya entendimos el gancho? Es que nada más me pasó una vez. A ver, no es como un beso a un galán que no debías haberse lo dado. El tiempo todo lo cura, pero no lo etéreo. Eso es como hubiera sido ayer. Y como los oscuros lo saben, son bastante ventajistas en esto. ¿Sale? Por tomar tu decisión. ¿Sale? Cualquier cosa me buscas y te doy un zoom porque traes muchas vivencias. Sí. Demasiadas. Sí. Y hay que irlas poniendo en orden. Vamos a continuar para ver que solitas se vayan poniendo en orden. Y si no me buscas y con todo cariño. Sí, sí te voy a buscar. No te preocupes, aquí está lleno de locos como tú que creían que no vivían eso y que eran los únicos. Ok. Veles la cara. Nadie se está sorprendiendo lo que dices. ¿Vale? Lo sé. ¿Por qué he tocado este tema de la oscuridad? No es que estén pululando, porque sería como decirles que son muy poderosos, ¿verdad? Y si fueran tan poderosos, yo no estaría hablando con ustedes. Gracias. Si entendemos eso, entonces quiere decir que son ventajistas, como sea. Entonces, es muy importante, si salen una serie de videos, identificar la fuente de información. Y son en pequeños detalles, ¿eh? ¿Por qué creen que cuando yo doy pláticas, yo soy el que me pongo adelante y les digo, cuestionenme? O sea, pregúntenme, si está padre, ¿no? Cuestionen con sus ángeles y con sus guías, los videntes. Entonces, si yo soy en serio, o a lo mejor soy un bocón, o a lo mejor qué, o a lo mejor simplemente soy un oportunista. Si no tienen el valor de hacer eso, no van a ver los videntes. Porque empecé a hablar de la evidencia, ¿verdad? Y ya tiene tiempo que empecé desde antes de la pandemia. Y ya me lo han confesado. Dicen, Alejandro, es que me siento mal. ¿Por qué? Es que de verdad yo soy de los... Mira, yo no sé si esté mal. Soy de los loquitos que no ve nada. Discúlpame. No ve nada y me siento mal. Entonces, parece que cuando tú estás hablando, traes tu grupo de avanzados y el grupo de los alumnos atrasados. Me lo dijeron así. Y aparte fue en Monterrey, ¿eh? Le dije, y al fin, como buena norteña, de francota y derecha, le dije, tienes toda la razón. Me parece que yo ya debo de aclararlo. Con mucho gusto, ¿verdad? Porque así como empecé a... Es que se meten los ruidos de los micros ya. Así como siempre he hablado. Directamente, ¿a poco creen que yo empecé a hablar de la evidencia para los que ven? No. Les voy a decir, ¿por qué no? Porque si tanto veían por qué se esperaron para contactar con la luz hasta que yo empecé a platicar de estas deidades. Me han guiado, dejado ver que es con las personas que creen que no ve nada. Porque nadie les enseña a usar su evidencia. Y Gaby y yo, y Gaby, que ha pasado también por mucho, es increíble que hasta que te avientas como el borrás, con todo el miedo del mundo, empiezas a entender cómo usarla. Porque nadie tuvo ni las palabras, ni la práctica, ni nada. De explicarte que solo eres vidente y cualquier persona que tenga alguna experiencia es videncia. ¿Cómo quieres contactar? A través de tu evidencia. No, no hay de otra. Y la evidencia se imparte a emociones y sentimientos. ¿Sale? Entonces, por eso te engañaron a ti. Y por eso no fue claro tus vivencias, no han sido claras. El ángel te va a funcionar para todo, siempre y cuando no dudes que lo va a hacer. Y lo hace en milésimas de segundo, ¿ok? Dime. Respondiste mi pregunta. Ok. No, ya quedó. Acá está la otra. Es que luego la gente, como la estamos pasando, la gente dice que no escucha las preguntas. Y aprenden de nuestras preguntas también, ¿eh? Dime. La señora Blanen hace una pregunta, es una, lo que pasa es que ella me dijo que, yo siento mucho, son muy sencillos, me descarguidos, me siento la presencia. No sé si se fue, bueno, mala, pero bueno, es que se me hizo. Y entonces ella me dijo, no, pues no lo siento como un grupo de la guarda aquí. Pero lo siento, no lo siento, no lo siento. No sé, porque la cultura de la guarda no lo está ahí. Pero no lo siento. Entonces empecé a hacerlo y efectivamente pasó. Entonces, este, ya he sentido, ya he tenido esa sensación de, ah, y ese escalofrido que me corre por acá. Sí. Entonces, este, ya lo he tenido. Este, últimamente volvió otra vez, pero ya no le vuelvo a decir a mí. O sea, como que lo sentí y dije, no, bueno, pero ya me tengo que ir, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad es que sí creí, aunque no lo conoce a usted, pero sí creí, lo llevé a cabo y, o sea, no. Te agradezco que te compartas y te fijaste, me empecé a sonreír porque me vas a empezar a conocer, ¿ok? ¿Y por qué no has, y por qué no has tenido ese sentimiento ahorita? Esa sensación de escalofrido. Porque yo digo que ya mi ángel de la guardia no mejor. ¿En ti? Ajá. ¿Y en todos? No puede meterse en el libre albedrío de las demás personas. ¿Por qué no has tenido ninguna sensación fea ahorita? A lo mejor cuando entraste en lo que te aclimatabas. Puede ser. Porque es instintivo en ti. ¿Por qué ahorita no? O sea, la mente es una gran herramienta. Cuestiona de forma lógica. Porque siempre está limpio. Porque estará limpio. Vamos, vamos dándole. Ay, ¿cómo, Manny? ¿Y de dónde emana esa energía? Secundariamente. Claro. ¿De dónde emana esa energía linda? Mira, a ver, en este caso hay alguien que está platicando. Ajá. Y tú vienes a escuchar. Si este alguien no mete orden energéticamente, se crea un desorden energético. Ah, nada más todo está fundamentado en tu libre albedrío. Yo siempre le dije a la vida, al universo, a quien tú quieras. Cuando yo hable con las personas, asesorías, Zoom, lo que sea, pláticas, no acepto ningún ser oscuro aquí. Esto es cosa de humanos y entre humanos nos ponemos de acuerdo. Por eso no se pueden meter. Mira qué sencillo. ¿En qué está fundamentado todo? Si nosotros entendiéramos esto. Si yo lo hubiera comprendido cuando intenté buscar respuestas a mis vivencias. Ah, cómo me hubieran ahorrado chipotes. Ya hasta uno se me quedó. Nada más de andar buscando todo eso. ¿Ok? Ya entendiste. La primera vez que vienes. Para tu sorpresa, yo te doy una gran sensibilidad. Bueno, te lo hice. Pero entonces sabía cómo orientarte, pero le faltó un poquito de seguridad que ya lo va a tener. Por eso dijo, vente a hablar a Alejandro. Hay que Alejandro se haga bolas, ¿no? Y como les digo siempre, está padre, me rifo. Pero sí, recuerden, está padre que yo hable. Va. Por el día que yo no esté, les toca. Porfa. Porque, ah, cómo los discípulos salen cuando el maestro no está, pero en el otro lado. No se dijo, no manches, se va a uno regresar en cinco. O sea, bueno, ok, ¿no? ¿Sí te quedó claro? Bienvenido a la plática de Loquitos, donde nos damos el tiempo de volar un poquito, ¿sale? ¿Quién sigue? Porfa. Sí, ella tiene la voz fuerte. Hola, buenas tardes. Lo voy a asumir muy rápido y a ver si alcanzas a percibir algo. Como te dijimos hace rato, somos gemelas. Mi abuela en paz descanse es de Ascendencia China. Mi abuela, estoy ahora más plenamente segura, estamos seguras que es un ser playano, estoy segura de eso. Muy chicas, nosotras, Karina y yo, ella nos queda impartir conocimiento que es propiamente de la cultura cósmica y ella está muy entrando en metafísica, en cultura cósmica y todo eso. Hace cuarenta años. Cuando yo tenía como cinco años y, bueno, teníamos cinco años, vimos a mi abuelita levitar dormida. Nadie nos creía. De hecho, nos pueden tirar locas, pero mi hermana y yo vimos a mi abuela levitar, rodeada de un aro de su cuerpo de luz blanca, ¿no? Así, impresionante. Ella nos había preparado, nos decía que cuando algún día viéramos eso, nunca la despertáramos porque ella estaba ascendiendo, estaba en otra dimensión. Sí. A nuestra edad, pues no entendíamos, pero pues no decimos nada. O sea, X se quedó. Después empezamos como con cosas de ciertos dones, mi hermana y yo, de evidencia. Yo lo desarrollé más porque mi abuelita me decía, tú, tú lo vas a hacer porque ella le dio como miedito, ¿no? Y yo me hice una experta, fui mi famosa, como por ser viviente en lectura de tarot. Hace rato mi mamá me preguntaba, ¿pero cómo le hacías? Porque me mandó con gente a que me enseñara, ¿no? A que según guiaban mi don. Y sí, efectivamente, todo guiado con ángeles, ¿no? Mira que ángeles es Rafael. Y yo me sentía muy bien. O sea, si alguien me decía, oye, ¿pero cómo le haces parer las cartas? Pues ni es que yo supiera. Las palabras se me venían porque estoy segura que alguien más hablaba. Así quedó. Pasaron muchos años. Mi abuela vino a ser una persona con ella y me dijo, tú vas a tener un hijo pródigo, en tu futuro. Yo ni le hice caso. Pasó el tiempo, me casé y falleció inhóspitamente mi hijo de dos años. Que a la fecha no ha podido todavía saber muy bien de él. Y yo lo atribuí a mi abuelita ya había fallecido. Y yo lo atribuí prácticamente y agarré una negación terrible. Yo le eché la culpa a ese don. O yo pensé en mi cabeza por haber, yo he estado leyendo las cartas y todo eso. Por eso la vida me está cobrando y se llevó a mi hijo. Y lo digo así porque fue inhóspitoso. O sea, fue rápido. Mi hijo se fue de rápido. Y en mi cumpleaños, ahora que yo nací, mi hijo murió. Eso fue hace 16 años. Quedé como muy traumada. Y desde ese día, ese día de hoy, no he dejado de tener la presencia de seres oscuros. O sea, no puedo deshacerme de ellos. He tenido eventos muy, muy duros para mi familia que han visto. No te preocupes. ¿Verdad que sí están? Y no me encuentro en mi cuerpo. ¿Aquí? Yo siento que no me dejan salir. O sea, de hecho, siento que me ahogan. O sea. Ahí vamos. Sí. Me estoy sorprendiendo por lo que me estás expresando. No, ¿verdad? No. Nada más tienes una costumbre en tu cabeza. Tienes un vicio porque te hipnotizaron. Pero te garantizo que ahorita no tienes un ser oscuro acá adentro. ¿Por qué crees que me burlé? Porque aquí está tu error. ¿Por qué crees que yo me mojo? Porque soy humano. Porque tengo el derecho de ser así. En el universo nadie se moja de nadie. Yo sí porque soy humano. Esta es nuestra realidad. No, no es de ellos. Y fui invitado a Estados Unidos el año pasado. Y platiqué con norteamericanas que han sido muy violentados por los seres oscuros. Y que llegue un latinoamericano a decirle, esta es tu realidad. Reclámalas para ti. ¿Por qué es ellos? Si no eres animal de laboratorio. ¿Ya entendiste lo que te falta? Sí. Me falta reclamar tu libertad para ti mismo, mi reina. Y aquí no venimos a jugar. Y no venimos a aguantar este tipo de cosas. Aquí vives tú. Ellos no viven aquí. Y espero que te quede claro. Porque si no usas esta energía, no se van a ir nunca. Porque estás jugando espantártelos. Esta es tu realidad. No es de ellos. Y mientras tú no entiendas eso, nadie va a venir a hacer tu trabajo. Y tu instinto va a ser no querer ver. No que no se iban. No que no se iban. ¿Cuánto me tardé? Sí, hay un resultado. Te garantice que no estaban. Lo único que pasó es que se cortó energéticamente el contacto. Listo. ¿Cuánto me tardé? Nada. Esta es tu realidad. Empodérate. Porque historias así, ya sé muchas. Porque aparte son verídicas. Gracias. Entonces te sientes frágil y débil. No, ninguno de esos se te puso enfrente porque lo matas. Siempre te veían de lado para no ver de frente a tus chakras. Decodifícalo. Los chakras de los humanos son tan fuertes que solo los seres de luz se sienten cómodos enfrente de nosotros. ¿Por qué la oscuridad o los seres oscuros? No, porque los matas. Lo que no quieren es que te des cuenta y se la juegan así. Porque ellos violentaron tu libre albedrío porque sacaron ventaja de tu amnesia. Ahora, eso no es un principio que no debe de ser, ¿estás de acuerdo? Reconoce y reconoce tu mismo poder porque eres un alma de quinta dimensión encarnada aquí. Y como alma de quinta dimensión con tu libre albedrío, al universo le vale más lo que hagas con tu vida. Es tu vida y punto. ¿Entiendes por dónde va? Sí. ¿Entiendes cómo piensan los seres de luz? Es que si no hablo así, no me lo vas a entender. Sí, claro. Eso es todo lo que pasó contigo. No sé cuántos años hayas estado así. En menos de 30 segundos salió todo lo que tú tenías ahí. No podemos evitar que te duele algo porque te estaban hipnotizando. Y al momento que se quitó la anestesia, pues te puede doler. Se está choqueada. No, sí, sí. Pues te voy a decir qué. El dolor son descargas eléctricas que los aleja. Por eso hipnotizan, para que no sientas. Ahora entiendes los que se atraviesan con agujas. ¿Por qué? Porque logran caer en un trance donde el dolor está dormido, por así decirlo. No, no trabajan de una manera distinta. Para el momento que te meto a tus emociones, mira. No sé cuánto tiempo estuviste así. No me sorprende que tu abuela le evite. Me sorprende que no hayas reclamado tu vida. Porque en algún momento te deberá hartado. Entonces, si las personas que son violentadas físicamente, ya vas a lo fuerte, no te preocupes. En algún momento se le ponen al tiro al esposo o a la esposa. Por hartos. Me extrañó de ti que no hubieras hecho lo mismo. Porque te habían hipnotizado. Por eso es que no actuabas así. En minutos, bueno, segundos. Quedó resuelto todo lo que traías. Solita descogiste el momento. Solita. Porque hay gente como tú que se espera hasta el final de la plática. Que me busca para que le dé un zoom. Que no hablaron nada en la primera. Es que es tu elección. Ni siquiera es mía, es tuya. ¿Ya entendiste? Por eso me reí yo. Ceres oscuros de aquí están. ¡Ay, espérame! Probablemente al principio. Pero en cuanto esto empezó a los ángeles de todos ustedes. ¡Listo! Y ni cuenta te diste. Por eso en ese momento empezaste a sentir sin interferencia. Sí. Tranquilo. Allá están los baños. Te echas agüita en la cara. Porque a lo mejor sale todo lo lindo. Pero si tú te relajas no sale nada. Mucho gusto. ¿Sale? Sí, gracias. Bienvenida al Club de los Loquitos. Ya vimos lo que hay de fondo. Ya vimos por qué estas personas hablan. Ya confirmamos que si a mujeres maduras que han visto, que han vivido, que fueron instruidas en que no se saquen de onda de las cosas raras. Es normal, Karen, esto, ¿verdad? Es el riesgo de la vida humana. Riesgo de la vida humana. Pero para que estés tranquila. Sí sabes cuál es el mayor riesgo que vivimos, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿No? Ya los que me han seguido saben la respuesta. ¿Vivir? No. Ojalá. Nomás se los pregunté a los sirianos. Porque es con la raza que más me busca, ¿verdad? Y son delfines y son de luz y son de quinta dimensión. Para que escojan ver algo bonito. ¿Sale? Cuando yo les pregunté, bueno, ¿cuál es el mayor riesgo del humano? Caer en la oscuridad, morir, sufrir. Me dicen, no, 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 todo es el riesgo. El mayor riesgo que vivimos es tener una pareja que no debimos de haber tenido. Dicho por ellos, ¿por qué es tan fuerte el intercambio de energía? Que si no te mata un idiotita o un idiotota, menos te va a matar un cero escuro, ¿verdad? ¿Por qué crees que lo digo? Porque quien ha vivido lo que ustedes vivieron, te sientes, no, 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 eso no es riesgo. Riesgo es enamorarte de un idiota. De meterte con alguien que no te debiste haber metido. Dicho por los sirianos, así que el cuerpo humano es poderosamente mutante. Relájate. Tranquila de lo que estás sintiendo. Te juro que no ha sido peor que la peor pareja que has tenido. Te lo garantizo. No, de hecho, me divorcié. Ya, con eso. No, déjalo, prohibido. Ahí ya te divorciaste. No, es cuando estás enamorada. Es el mayor riesgo. Porque no hay defensa. Estás así, ¡ah, madre! Y los chakras quedan así. Tú según tú estás viendo rosa, ¿no? Estás viendo rosa del knockout. Si no te mató eso, esto no te va a matar nunca. Ya se te está bajando. Tranquila. ¿Y sabes por qué te está bajando? Porque hay emociones de por medio. Y tú eres todo emociones, como todos. ¿Sale? Entonces, bueno, bienvenidos, que bueno, a su clase de dualidad. La materia del día de hoy. Y pues qué bueno que divertirnos, ¿no? Con el riesgo de la vida humana. Y vienen de lejos, ¿eh? Entonces, bueno. Ya entendimos por qué esta clase de videos están saliendo. No les puedo decir que hay toda una estrategia de videos. Porque no nada más yo, sino hasta los más escépticos ya los echaron de cabeza. Y que los extraterrestres son tan idiotas de hablarte en algún idioma que no entiendas. Dicho por escépticos, ¿eh? Pues ya nos enseñaron, ¿no? Cuando vean un video, cuando vean algo, vean su fuente. Y no va a fallar. ¿Sale? Bueno, hasta aquí dudas, pues voy a cambiar el tema. ¿Sale? Otro tema. ¿Qué más está pasando en la actualidad? Ya nos cansaron de decirnos que vienen muchas desgracias, ¿verdad? Si no es una, es otra. O meteorito, falla de San Andrés, volcanes, hambruna. Ay, por el amor de Dios, desde el 2012 están diciendo la hambruna y nada más no llega, ¿ok? El agua, la tierra, la guerra, todo, ¿verdad? Sí he dicho, y lo que voy a hablar es fuerte, ¿eh? ¿Quién ha dicho que a nosotros nos corresponde sanar al planeta? Uy, me estoy metiendo con cosas que la que me está oyendo que esté en esto me puede odiar. Pues que se comunique con la planeta y que le pregunte, ¿verdad? Y yo no soy, no soy, ahí está. ¿Por qué creen que a nosotros no nos corresponde sanarla o matarla? Porque es dual, somos duales. No, porque es inmune a nuestras acciones. Es la única forma de soportar a un ser con una dualidad interna. Ah, por supuesto la naturaleza no es tonta, ¿verdad? Entonces, si la uña del planeta está toda sucia, mujeres, ¿qué pasa cuando la pintura de sus uñas, pues ya está fea? Ah, facilito, mira, pim. Y se arregla todo, ¿verdad? No queramos ver al planeta como nuestro cuerpo. Es que aquí le pego, aquí está sufriendo, ¿cómo crees? Está calculado, dicho por el planeta mismo. Entonces, cuando alguien te dé una noticia de una calamidad que viene, ahí les va lo hermoso. ¿Quién es más importante? ¿Nosotros como seres cósmicos experimentando una dualidad interna o el ser donde vivimos? A ver, esta pregunta está bonita. ¿Cuál de los dos? Acuérdate que soy como profesor de universidad. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser efectivo de la calamidad? No. ¿Con una dualidad? Más o menos. Sí. Porque para que un planeta pueda soportar a un ser con una dualidad interna, es porque tiene una gran cantidad de energía inmune a nuestras idioteses. Que nos pueda aguantar. Sí, o sea, es inmune, ni siquiera porque todos los que platican con el planeta dicen, es que nos adora, o sea, es todo amor, claro, o sea, a ver, a ver, adoramos a nuestros hijos, ¿no? Hay que les esté apretando las uñas con unas pinzas, van a ver que tanto lo odian. Sí, sí, pero después de darle tres nalgadas, ¿ok? El planeta no tiene esto porque su energía es tan fuerte que es inmune a nuestras estupideces. Claro que los biólogos saben que el medio ambiente está colapsado, los medios ecosistemas también. A ver, yo sería un idiota si digo que no es cierto. Claro que, punto de vista de ciencia, claro que sí. Pero a nivel etéreo está calculado por el planeta. Es parte de lo que puede soportar para su sorpresa. Pero, ¿qué pasaría si de verdad viene una calamidad? Y ustedes saben que es un planeta con mucha fuerza energética. No está en su destino morir, ¿eh? Se los advierto. En el mundo de libre albedrío cualquier cosa puede pasar. Y también ahorita que estoy al aire, para que, por favor, el amor de Dios, cuando hayan calamidades ya no me crean nada, ¿eh? Ya no crean nada de eso. Si el planeta ve que está puesto en riesgo su vida, ¿qué creen que va a hacer la planeta si no está en su destino morir? Todavía más hermoso. No, 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 no tiene necesidad de sacudirse, nada más se proyecta. ¡Pum! No, 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 sí, o sea, es así como un gato. Lo estás molestando y nada más te hace así. Ni sacudida llega, o sea, es una teletransportación. Si así lo quieres ver, es ¡chum! Entonces, todos los que pronostican calamidades... Que van a venir... En el no, 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 ahí se voy a entrar ahorita, porque aparte es una pregunta que traigo, ¿eh? Que me han mandado decir. Meteoritos, que se hunden los continentes, que emergen otros. La falla de San Andrés. La falla de San Andrés, porque también se va a convertir en una isla desde hace quién sabe cuánto. No, el planeta no hace esas tonterías, ¿ok? Pero vamos a pensar que viene una guerra atómica o que viene un meteorito. Vamos a ver lo más lógico en catástrofe, ¿no? Desde que le pican al botón rojo y se avientan los misiles, el planeta se ataca de risa, como yo me reí que dije, seguro que no hay seres oscuros, ¿eh? Y en ese momento, ¡pum! se proyectó a la quinta. ¿Y dónde creen que vamos a estar nosotros? No me vayan a hacer preguntas, si yo como sé en qué dimensión quedo, ¿eh? Que también me lo han hecho. Todos quieren un mejor mundo para nosotros y para nuestros hijos y para quien sea, ¿no? El automático es de quinta y no necesitan estar aquí en la espiritualidad. No necesitan estar en una religión o estar en todo un camino de desenvolvimiento personal con que ustedes piensen así, siendo el máster por ochito de la cantina. Es quinta dimensión. Porque son intenciones, ¿eh? Sorpresa. ¿Son qué? Intenciones. Sorpresa. Sorpresa, en serio, porque creemos que nosotros brillamos mucho por estar aquí, ¿eh? Yo he conocido soldados que vienen de una guerra y brillan más que nosotros. ¿Cómo? No cuadra, ¿verdad? Solo porque se hicieron conscientes que hicieron algo que no les gustó. Y la luz es hermosa. Entonces, nada más para que vean cuánta cosa, ¿eh? Imagínense lo del planeta. Entonces, todas estas noticias negativas, quien se las está diciendo, porque he visto que lo creen, es que nos vamos a morir ahorita. Pero, ahorita, por favor. No, 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 no. Calamidades no son ciertas. Y así como a nosotros no nos corresponde sanar a la planeta, tampoco le corresponde morir por una cosa de estas. Así que esténse tranquilos. Quien está pasando esta información es, o porque es bastante ignorante y todo se cree, o porque hay un dolor tremendo atrás de él o de ella. No hay más, ¿eh? Y el dolor, ¿de dónde vendrá? De contactar con rastas oscuras, porque te meten en miedo y otra carnada más. Porque tienes que estar preparado, por si viene la calamidad, para que te vayas a la tinta. Ah, si es como el cielo y el infierno, ¿no? Si me porto bien, voy al cielo, y si me porto mal, voy al infierno. No manches. ¿Quieren ver si creen que tan cielo y tan infierno es esto? Sí, he escuchado calamidades y todo. Pero yo no. Aquí, mira, que le ponen pico. Sí, ¿desde cuándo? Y sobre todo en 2012 se puso muy fuerte. Lo mismo que se está diciendo ahorita, almacén en comida, va mi hambruna. Sí. En México, ja, ja, ja. Hablando de 2012, ya han escuchado del calendario Mayan de fin del mundo 2012, pero yo lo tomé como otro sentido, como justamente dijiste en 2012, que desde 2012 se estuvo fuerte, ya como dice la conexión del calendario Mayan de fin del mundo. Todavía te va a estar más fuerte. ¿Lista? Si me seguiste un poquito en el pasado, hablé un poquito de la Atlántida, o muchito de la Atlántida. Atlantes de luz, humanos de luz. Atlantes oscuros, humanos de luz, que copiaron conductas violentas para experimentarlas. Todos estos asentamientos donde se encontró el calendario maya, al principio había Atlantes de luz. Cuando volvieron a llegar los Atlantes oscuros, les dijeron, ahí, quédense con las pirámides. Por lo tanto, mucho que está grabado hoy no es de luz. Incluido el calendario. Son nuestras tradiciones, no quiero que me maten también, pero ¿me explico? Por lo tanto, por eso, la cosa del 2012, realmente no pasó nada. Pero te hablaban, pero aparte yo conocí personas que se lo creyeron tan fuerte, que vendieron sus propiedades, cambiaron sus trabajos, vendieron sus empresas y ahí se fueron, invirtieron allá por Yucatán y por Cancún, que porque era la tierra elegida. Sorpresa, no había ni agua. Y no llegó la situación del 2012, porque ni siquiera cambiamos nuestra forma de pensar, ¿verdad? Los negocios siguen siendo sádicos. No cambiamos. ¿Qué tenía que...? La humanidad entra a una nueva conciencia. ¿Neta con estos líderes y gobernantes hemos entrado a una nueva conciencia? ¡No! Y todos estos niños de ahorita que traen su aura muy distinta y que están hablando de todo lo que yo hablo, pero bien quitados de pena, sin que los papás estén en esto. ¿Cuándo nacieron? Pues a partir del 2000. Híjoles, 8. O no, no. No, no, espérame. 2020, 2000... Por ahí. O sea, ni siquiera es la nueva humanidad. Por eso es que no se cumplieron muchas cosas. Y toda la gente que dice que sus inversiones, es que de verdad, y así lo digo con esta seguridad. Chistosamente yo salí en la televisión en el 2011. Llevo hablando desde el 2011. Y justo antes de esta fecha del 2012 fui invitado a una mesa de contactados, que ahí están los videos en YouTube, en la sobremesa. Donde yo claramente dije que no iba a pasar nada. Pero obviamente, como era televisión, de cable no llegó. Me invitaba mucha gente que estaba en esto para dar mensajes del 2012. Y yo les decía, a ver, espérame. ¿Quieres que yo vaya a decir que no va a pasar nada? O sea, toda la gente que va a ver a todos los que están diciendo que sí va a pasar, me van a colgar vivo. ¿Por qué vamos a empezar un debate? No, yo no pienso ir. No, nada más no porque tenga miedo de decir la verdad. Porque no quiero meterme en andarme debatiendo con alguien hecho flojera. Hay una entrevista. ¿Sí, me vieron? Sí, me vieron. Ya tengo alejado. No recuerdo. En la misma ley que te entrevistaron de... No recuerdo dónde. Nunca dijiste absolutamente nada de lo que está pasando. Ah, sí. No sé, ahí estoy aprovechando. Pero es lo mismo que están diciendo ahorita con la hambruna y con todo. Porque yo tengo los correos de antes del 2012, como la gente me decía, viene una hambruna. O sea, es un rumor que te sueltan y nosotros lo hacemos viral. No caigan en ese engaño, por el amor de Dios. Porque uno de estos engaños es una evacuación masiva y un contacto masivo, ¿eh? ¿Por qué no puede haber un contacto masivo? Si nosotros bajamos a todos los pleyadianos aquí, físicamente, carnalmente, chicas, se los ligan y los bajan. Así, los convencen a estar aquí. ¿Qué creen que le va a pasar a la dualidad? Desaparecida. Van a afectar el equilibrio natural de una realidad con dualidad, con su sola presencia. Para que haya un avistamiento masivo, un contacto masivo. Claro que se puede dar en cualquier momento, pero nosotros ya no somos los mismos. El planeta se proyecta a la quinta, por lo tanto, desaparece nuestra parte mental, nuestra dualidad interna, y en ese momento podemos tener un contacto masivo. Entonces, ahí vamos a llegar a la conclusión de qué chiste entonces. Porque ya que lleguemos a ese momento, ni siquiera va a ser importante que lo tengamos. Nosotros queremos un contacto masivo ahorita por el gozo de callarles la boca a todos los que dicen que esto no es cierto. No, la verdad que de fondo es eso. Todos somos rebeldes y lindos de naturales, la verdad. En nuestra travesura queremos hacer eso. Queremos bajar acá en el Palacio Municipal de León, Guanajuato, a toda una nave nodriza y que solo salgan todos y saludan al gobernador. ¡Hola! Esa es la travesura con la que todos soñamos. Y de aquí parte toda esta calentura y ganas de que haya un contacto masivo. Pero todavía va a ser peor. ¿Sabes qué te contestan los extraterrestres? Pues si aquí está lleno de extraterrestres, ¿por qué no los estás viendo? ¿Por qué necesitas todo el show de que llegue el platillo, se estacione, suene el claxon, la alfombra roja, baje y bajen físicamente? Ellos no lo entienden. De verdad no lo entienden. Porque no son humanos. Por lo tanto, eso de que viene un contacto masivo, primero que alguien me explique cómo los convencieron. Porque no lo entienden. Porque si te vas a morir, la única que puede decir que tú no mueres así, es el planeta Tierra. Y si no te corresponde vivir así, ¿qué crees que va a hacer? Te va a desprender de tu cuerpo para que no tengas ese tránsito. ¿En qué momento eran los extraterrestres en la historia? Es más, yo no sé quién los metió en la historia. Pero para que veas lo que hay de fondo, ¿por qué esto? ¿Se está otra vez oyendo este rumor? No, pero sí lo están diciendo. Sí. Sí. Pero entonces habla, porque tú eres una extensión de esta información. Ah, sí. Si quieres, pónganse a ver a Alejandro González, pónganse a ver a Alejandro González, pero habla, porque si te lo están diciendo, es porque están listos para oír la respuesta. Y nada más puedes contestar bien sencillo. Yo no creo que la naturaleza vaya en contra de nuestra propia naturaleza. Ya dijiste todo. Sí. Ya, no te metiste, pero exprésate. Es muy importante que no nos quedemos callados, no nos violentemos, porque si no pasan estos engaños que han sufrido estas. Porque nadie se le ocurrió decir una frase que las pudo haber salvado de que las engañaran. O sea, a lo mejor va a haber 50 que se burlen a escondidas. Ay, que se burlen. ¿Sabes cuánta gente se burla de mí? Sí. Bueno, no ustedes. Pero cuánta gente que no está en esto, ay, este güey está loco. Sí, pero bien loco. Porque estoy bien loco por andar hablando de esto. De verdad, sí. Pero como no me importa y cuando me encuentran en la calle y me ven tan equis que no tienen forma de molestarme, me ven tan normal. ¿Por qué no vestido así con símbolos y todo? Los tatuajes con simbología sagrada. Y o sea, me ves en la calle con mis hijas o con mi esposa, con el perro. Y yo creo que sí que hacen. Me ven tan equis que no tienen entrada. En cambio, el que me reconoce nada más va y me saluda. Te agradezco por los videos. Siempre le doy mucha atención a la gente. Porque sé que no hay casualidades y que no hay accidentes. Siempre le digo, mucho gusto. Ah, qué bueno. ¿Estás bien? Sí. Ah, no hay casualidades. Por algo será. Sigue en lo que estás. Mucho gusto. Ya me voy. Perfecto. Eso sí. Y aquí lo digo. Cuando se van las personas, yo me burlo de mi esposa y de mis hijas. Ya ven, su papá es famoso. Háganme caso a la primera. Hay que aprender a vivir con naturalidad. Porque el que no sea normal menos descontactado. ¿Por qué creen que les platico cosas de mi vida? Para que cuestionen al bruto que se les viene a poner como el gran maestro. Véanlo en su parte personal. No van a saber mucho de su vida íntima. Pero véanlo cómo es. ¿Cómo es cuando llega? Una de las primeras pláticas. Pues un relajo porque era como en un establecimiento de doble piso. Entonces llegó la gente y había una escalera para subir. Bien hecha, pero no de cargol, si no era así. Esos arquitectos que construyen las cosas así por partes. Tipo rancho en la plena capital de la Ciudad de México donde todos creen que estaba bien hermoso. Ok. Llegué yo y los vi y dije en la torre. ¿Qué creen que hice? Pues me formé atrás del último. Así. Y luego llegaba gente y se formaba atrás de mí y me hablan oye, ¿dónde estás? Es aquí. Pero es que ya pásale. Estoy pasando. No. Si no empieza pero todavía ni siquiera es la hora. Por eso, por eso sin mí no empieza y voy a tiempo. Relájate. Entonces la gente se empezaba a sorprender que yo estuviera viviendo X. Hasta la fecha me lo han dicho. ¿En cambio el que llega y es el gran Dios y todo? A ver, olvídenlo. Eso no cuadra, ¿verdad? Entiendan lo que es la naturalidad de la luz. ¿Alguna vez me canso de hablar? No se agrave y me tiene que callar. Ya, Alex, ya, ¿por qué? Aprovecho yo cuando vengo aquí y voy a otra ciudad. Visito otra ciudad al otro día porque ya si me salí de mi casa pues aprovecho, ¿verdad? Entonces, para evitar que el camión me deje o el avión me deje o lo que sea, me tienen que interrumpir pero en algún momento me ven sufriendo porque estoy hablando. ¿Cansado? Náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Después, límpienme, por favor. Pregúntenle a mi esposa cuando yo, ya cállate, güey, o sea, estás llegando, ya, tranquilo, mejor, vete a bañar, mi amor. Sí, porque llego yo así como, me pongo a ver la tele y como, bueno, hombre, el mejor deporte de los hombres, Cambiar a todos los canales. Y eso me va relajando ya. ¿Ya se fijaron qué normal es? Entre más normal sea alguien, más contacto tiene. Entre menos protagonista pasa, más lo ha vivido desde chiquito. Estudio científicamente comprobado que me aplicaron el año pasado yo sin saberlo, confirmaron esto científicamente a mí. ¿Sale? Nada más cuestionelo, por favor. Si está saliendo tanto hablador en videos, cuestionelo, por favor, ¿ok? Entonces ya vimos que no va a haber todo eso, ¿no? Ya vimos que no van a venir las calamidades, ¿sale? ¿Problema con la evidencia? Pues claro, el planeta aumentó su vibración, en automático sube la sensibilidad, ay, está de moda, ataques de ansiedad. Ah, ¿verdad que nos sorprendieron? ¿Verdad que nos sorprendieron? Ah, no vaya, ¿verdad? Porque hasta nosotros mismos que decimos que estamos en esto, pinche ansiedad en la madrugada, ¿de dónde salió? No sé. Y de repente hay días que no sé, estoy ansioso, ¿verdad? Nada más que a lo mejor nosotros, personas como las que están aquí y yo, ya no nos peleamos tanto si estamos ansiosos, estoy ansioso y ya. Fíjense que tan tranquilo, estoy ansioso y ya. O sea, a ver, aguántame ahorita, pues estoy ansioso. Y así nos decimos entre nosotros, ¿eh? Ya no andamos buscando, ay, ¿por qué? Vamos a ver. No, estoy ansioso. Entendiendo que si yo reconozco mi ansiedad se va más rápido, ¿eh? Sí, ¿y el por qué de tu ansiedad? Ah, también, pero ahí ya me meto más profundo que si lo voy a explicar. Primero es, de primera mano la herramienta que más funciones no se metan en choros que no les corresponden. Reconozcan que están ansiosos. No tiene que haber un por qué de que están ansiosos para que disminuya y en ocasiones disminuye, y una vez ya disminuyendo como que le hacen como perro, ¿sí? Eso. Ya quedé. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? No es importante. Pero en algunos casos que no son los más usuales, la ansiedad sigue, ¿verdad? Bueno, primero reconozco porque estoy ansioso. ¿Y qué creen que va a pasar? Les va a brincar algo. Pero tienen que el valor de verse. ¿Por qué estoy ansioso? Ay, es que no sé si estoy a gusto en mi trabajo, no. Ay, ok. ¿Necesitas de una ansiedad para reconocer algo que llevas años pensándolo? Parece que sí. Ahí está. Reconocemos el pensamiento que nos brinca cuando queremos aceptar y aceptamos que estamos ansiosos por algo. Mala noticia, chicos y chicas que están aquí, porque no nunca voy a hablar de compañeres, eso sí se me hace una barbaridad. ¿Qué pasa si les brinco un pensamiento con su pareja? Tengo el valor de verlo. El pensamiento y el sentimiento. Si yo empiezo a ver el porqué de mi ansiedad, me relajo y acepto que estoy ansioso y yo mismo digo, ¿por qué me estoy poniendo ansioso y me brinca un pensamiento de mi pareja? Ahí está el problemita. porque este si es en mayúsculas, ¿verdad? Pues se te llegó el momento de empezar a enfrentar lo que has pasado por alto y que te molestaba, pero no tanto, porque ahorita te está molestando y por eso hay tantas parejas que se vuelven a reencontrar o que de plano se llamaban. Sí, y no hay, no es de tiempo de estar viviendo con la pareja, o sea, se los advierto, porque como ha subido nuestra sensibilidad toleramos menos y cuando nos brinca esto no es para que se separen o que sigan, ¿ok? Es para que reconozcan que les está molestando. Eso no quiere decir que se volviera a decir, porque nunca esperé una respuesta en conciencia. Ya entendí que me molestaba. Si somos hombres, peor la respuesta, ¿eh? ¿Qué cosa? Si todo está bien. Y una vez se los advierto, ¿eh? Y si son mujeres, ¿qué va a pasar? Pues eres un tonto por no verlo. Tranquilos, ¿ok? Y tranquilas. Reconozco lo que me está causando ansiedad, porque energéticamente eso me está molestando, ya no el hecho. La energía, a eso voy. Denle la oportunidad al otro, a la otra, de irlo suavizando, porque en ese momento la quieren mandar por un tubo, la quieren mandar por un tubo. No, no va a funcionar eso tampoco, ¿eh? Denle la oportunidad. Si empezando a fluir sigue, a ver, entonces aquí hay algo que ustedes estaban haciendo ciegos y que el planeta aprovecha para decir que si tú vienes a vibrar bien, porque aquí no vienes a sufrir, ya mucho tienes con una dualidad interna, ¿por qué no has puesto en orden esto que no te gusta? Casi, casi es lo que nos está diciendo. Los jóvenes lo entienden así, rapidísimo, ¿sí o no? No te convence alguien, ¿qué vas a hacer? Ay, no sirve. Rápido. Ah, y empezamos a andar y después de seis meses ya me llegó. Ay, güey, ¿y con quién te besabas? Sí, papá, pues si no funciona, no funciona. O sea, ¿para qué vamos a formalizar si no va a convencer? Oye, de verdad, tienen razón. Los idiotos éramos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué por los jóvenes lo entienden rápido? ¿Por qué esta ansiedad de pareja no está viniendo a los jóvenes, está viniendo a los chavos rucos, ¿eh? Porque vean a los jóvenes, no saben ni de qué le estamos hablando con ansiedad de pareja. Nada más para que vean lo bien que estamos, ¿eh? Lo bien que hemos llevado a nuestra vida, porque ahí hay un problemón. Tenemos que aprender a vivir en pareja porque es amar todo el paquete. No nomás cuando está de buen haces, amo todo el paquete. Cuando está de idiotita y cuando está de príncipe. Todo por igual. Pero cuando está de idiotita lo tranquilizo y lo disciplino. No lo tolero, ¿ok? Esto se oye bien estúpido, ¿verdad? Nada más díganme evidentes, ¿quién puede andar contactando y quién puede andar canalizando si su vida personal no está en armonía? Pero ni Jesucristo lo lograba. Está en armonía. En armonía. Si no tenemos nuestra vida personal en armonía, no vamos a hacer nada. ¿Cómo te sentías en tu vida personal? No me la platiques, ¿verdad que feo? Intranquila. Porque los seres oscuros buscan que tu vida personal estés intranquilo. ¿Por qué? Porque es más difícil buscarte si estás viviendo en pareja. Ah, claro. no es lo mismo un cobarde que dos cobardes juntos, ¿eh? Son más difíciles de controlar. Entonces, tenemos que entender que si de verdad queremos estar en paz, tenemos que arreglar nuestra vida personal en lo que nos molesta. Y de aquí estamos hablando de la ansiedad porque sobran gente con ansiedad ahorita, ¿no? sobra. ¿A poco no? Por todos lados. ¡Uy! Increíble. Hasta el más escéptico. Mala noticia, compañeros. El más escéptico que más se burlaba de nosotros. Ah, cómo es el que más nos busca ahorita, ¿verdad? Y muchos son familiares, ¿eh? Porque quieren ver burlas la familia. ¿Por qué no te lo dicen de frente? Pero, chistosamente, el más escéptico sabe que eres una posible fuente de información. Cuádrenlo. Entonces, ¿ahora quién creen que es el que se burla? Me buscan amigos del fútbol americano que eran los más lacras y los que más se burlaron de mí cuando salía la opinión pública. ¿Y quiénes creen que son los que más me hablaron en la pandemia? ¿Quiénes creen que son los que más me preguntan? Salió en el periódico una chica peruana que dice que se va a acabar el mundo. Y yo estaba en el chat del equipo de mis cuates. Oye, ya son las 12 de la noche. Llevo desde las 7 convenciéndolos. ¿Saben qué? Faltan 15 minutos. Ahí nos vemos. Si mañana a las 7 de la mañana no recibo un whatsapp de ninguno de ustedes, ya se acabó el mundo. Si seguimos en el whatsapp, pues no se ha acabado el mundo. Imagínense el tiempo que estuve con los escépticos. ¿Se acuerdan de la chica peruana que decía que el mundo se iba a acabar? ¿Verdad? Pasan muy rápido estas cosas. Así como esta mujer está hablando, va a pasar rápido. ¿Sale? Van entendiendo para dónde va la plática. Vida personal. Importantísimo. ¿Y en qué está nuestra vida personal? Trabajo. ¿También? Si no fuiste lo suficientemente honesto de estar en un trabajo que deberá te apasionar y te gustará. Ah, ¿cómo te viene bronca ahorita? ¿Y con qué cara les decimos a los muchachos? ¿Estudias por su bien? ¿Titúlate? ¿Te voy a ir mejor titulado? Puta, nada más están viendo nuestra vida. Me lo han confesado los jóvenes cuando no están los papás. Y eso es lo que me han dicho. Mira, mis papás, puta, me han traído a verte a ti, a ella, a él, este curso, este retiro, este retiro espiritual, este recurso de la iglesia, este retiro de la iglesia, del cristianismo y de todo. Me han llevado a todo a alejar. ¿Y qué pasó, hijo? Digo, la neta, por favor. ¿Cómo me va a servir algo si veo que ellos no lo aplican en su vida? Tómala. ¿Miento, jóvenes? ¿Va que no? Tristemente no miento. ¿Y qué creen que le tuve que decir a los jóvenes? Si es toda la razón, hijo. Por eso mismo, tú no, tú no, tú no, tomas la elección de ser idiota. La verdad, no, toma otra, toma otra elección distinta. Si tú te estás yendo y te identificas con algo y de verdad te identificaste, pues no tengas miedo a aplicarlo. Porque todos los que tuvieron miedo de hacer algo no pusieron un negocio y luego cuando llegaron a edad adulta, yo hubiera hecho. los jóvenes me lo dicen porque otro problema y de pláticas y de preguntas que ustedes me han me han hecho llegar es ¿cómo puedo guiar bien a mis hijos? Lo primero que pregunto es la edad. Lo primero que me dicen 10 años, 11 años. Ah, mira, bien fácil. Tu hijo nada más es un alma que está que está puesto a tu cuidado y protección, pero lo único que esperas es que lo guíes como tú eres, no la que esperes es. ¿Sale? Listo. Problema cuando son muchachos. ¿Cómo puedo guiar a mi hijo? ¿Qué edad tiene? 19, 20, 22. Tú, y yo así. Oh, pues sí le da del choque, ¿verdad? Sí, sí, es que no es posible. No digo a todos los papás en eso. La edad del choque. ¿Por qué es la edad del choque? Sí, porque están chocando con nuestra forma de vida. Imagínense qué tan linda eres. Primer miedo de papás. Como le digo a los jóvenes. Quieren poner a sus papás de malas metas y que los saques de su cuadrante. Pero cañón, le pueden hablar de sexo. De experimentar con el mismo sexo. De drogas. Todo eso, según nosotros, estamos preparados para entenderlos. Pero lo que sí nos saca de quicio es que le digan a sus papás, ay, no sé qué hacer de mi vida. Los matan. Porque para nuestra generación el no saber qué hacer de tu vida, eres una persona de por Dios, Edito, que vive en la calle pidiendo limosnadas. ¿Y qué le digo a los jóvenes? Hijo, relájate. Conozco personas de 70, 80 años que no saben qué hacer de su vida. ¿Tú vas a saber qué hacerlo a los 20? Ya no hablo de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos qué hacer de nuestra vida? Mejor se los hago ver que es normal sentir eso, ¿verdad? Y mejor les digo y cuando te sientas así que tienes tu inteligencia, tu intuición y tu corazón para empezar a hacer algo. Porque si nada más te la vives quejándote eres más idiota que tu papá. Así con las palabras, ¿eh? Porque eso dicen mis papás, sí, así somos. Neta sí. Para cuando llegues a ser mejor que yo me idioteas mientras te callas. Ahora sí lo van entendiendo. Ese es un problema que me han preguntado mucho de cómo llegan a nuestros jóvenes. ¿Por qué? ¿Y qué pasa con nuestros jóvenes en la parte espiritual? Aquí vienen gente ya de edad bonita, madura, hermosa, apenas a platicarme algo que han vivido. Y los jóvenes te calan y te ven. Y lo primero que ven es, puta, si yo le hablo de lo que yo estoy viendo, me va a poner a restar, me va a poner a meditar, me va a poner a hacer limpias, me va a poner a hacer esto. Ay, qué hueva, no va conmigo, mejor me callo. Y el enorme riesgo en el que se están poniendo para que no lleguen a lo que llegaron ustedes dos. Entonces, para que los jóvenes nos platiquen de este tema, neta no les vendan la solución. Vente a oír a Gaby, vente a Nefertum, vente con Alejandro González, ve con cualquier tonto para que te oriente. No, empoderenlo a que ellos controlan todo en todo momento. Y que nadie tiene permiso para hablarles más que su ángel. Hasta que ellos decidan querer venir a informarse. Esto es bien distinto, ¿verdad? Denle las armas a los jóvenes. Es su realidad de ellos. Están a punto de tomar el control económico. Todavía les faltan tres, cuatro, cinco años. No les falta mucho, ¿eh? Entonces, de los que nos quejábamos van a ser nuestros jefes. Con esas palabras tenemos que aprender cómo piensan ellos, ¿eh? Porque ahora resulta ser que, bueno, aquí estamos gente en edad madura. En esto va a llegar un momento donde un joven está hablando, ¿eh? Tenemos que entender cómo son ellos. Porque ellos quieren líderes que seguir. Pero eso hay tanto joven, muy evidente, que se ha perdido en su experiencia. Porque se volaron, se confundieron, y llegó la oscuridad ya. ¿Cómo le están haciendo caso? Entonces, ¿cómo vas si les das unas cachetadas? Oye, hijo, pum, pum, pum. No, es que yo ya soy el elegido. Ay, güey, si fueras el elegido no vivirían en esta realidad, ¿no? Es que yo soy el encargado de hacer esto, el encargado. Pues serás el encargado de lavar los platos, de colgar la ropa, porque no eres el encargado ni guardián del universo. Lo he escuchado, ¿eh? Porque los seres oscuros te lo dicen y después de irte manejando psicológicamente, te lo terminas creyendo. Los humanos somos la única raza del universo. lo suficientemente poderosa para decirnos, para decir una mentira y darla como verdadera. Cualquier persona en un ministerio público lo sabe. Es que este ya se cree sus mentiras. Los psicólogos lo saben. Imagínense lo poderosos que somos. Que somos capaces de decirnos una mentira y darla como verdadera. Que te la crees. No, no, te la crees. Tú te la das como verdadera cuando tú mismo sabes que te inventaste una mentira. Imagínense lo poderosos que somos. De entrada sí, pero mucho viene por personas que se han perdido en su experiencia. Tenemos que hacerles entender a los jóvenes que cuando un ser oscuro, cuando un ser medita, lo ve cuando duerme, siempre hay estas historias, ¿ok? Cuando se te acerca un ser oscuro y te dice ¿cuánta luz tienes? ¿cuánta experiencia y toda esa poder que tú haces? Toda la habilidad que tú tienes. No falla. Eso es un ser oscuro que te está tomando el pelo porque un ángel, un ser de luz te ve exactamente igual que él. No le sorprende tu luz. Le sorprende que tú no te des cuenta que lo haces. Ahí está el problema porque estas personas son jóvenes, algunos, algunos otros de plano muy correteados y muy andados en años que se creen jóvenes. Se empiezan a perder en su misma experiencia. El problema es que si son videntes y si contactan y si canalizan. Esto es una situación que va a ir va a ir brincando, ¿eh? Pero conforme vaya brincando ya tenemos la información para... No, es que tengo que ir a tal lugar porque me hablaron ¿quién te habló? No, es que ¿quién te habló? ¿Qué? ¿Quién te habló? Y no tienen la respuesta. Si hubiéramos traído a esta mujer que habla en idioma extraterrestre y llego yo y le digo es que aquí viene un mensaje. Espérame, espérame. ¿Quién pidió un mensaje? No, viene un mensaje para ti. No, 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 no. Vamos a entender antes que hablas del hocico. ¿Quién te pidió un mensaje? En el mundo al de libre albedrío yo tengo que pedir el mensaje. ¿Yo lo pedí? No. Entonces, ¿por qué me lo estás dando? Ahora, espérame. Te agradezco tu buena intención. A lo mejor yo estoy mal. Dime quién me lo está mandando. No la divinidad. No, no, no. No es como decirte los lindos. Dime quién me lo está mandando. Pero es que dime quién me lo está mandando. Quiero un nombre, firma y seña y todo. ¿Por qué? Porque una vez que tú me lo digas no necesito al intermediario para verlo. Y eso sí yo quiero. Se nos olvida, ¿verdad? Jóvenes, eso es importantísimo que ustedes lo entiendan. No se crean cosas de estas. Porque es tan repetitivo y tan repetitivo que, bueno, no me canso de explicarlo, pero no quiero que se las tiren. Entonces, ¿todo viene con qué? Con las nuevas generaciones que están llegando, porque voy a hablar un poquito de ellas, ¿eh? los niños. Entendimos a los jóvenes, ¿verdad? Y cómo son. Tengo que tocar un tema los dos niños. Oye, Alejandro, pues estoy muy preocupada, pues estoy muy preocupado. Depende si es mamá o papá. Por regla general, regla general, muchachos, no se sientan. La mujer es más consciente. Por lo tanto, es el más valiente. Por lo tanto, llega y me dice, yo no entiendo nada de lo que está viendo mi hijo, pero sé que no está mintiendo. ¿Le puedes ayudar? Pues no sé, a ver dónde está tu hijo. No, no me te lo dejo. No, no me lo dejes. La mamá eres tú. Si no me hubiera escogido a mí para que yo fuera su papá. Neta. A ver, quédate con tu hijo. Tú vas a vivir con él, yo no. Y no vas a depender de andarme viendo a mí. Y entonces pasaba una cosa chistosa, ¿ah? Lo he platicado varias veces, pero no sé por qué sé que tengo que decírselas. Llega una mamá, no digo la ciudad. No quería entrar a la asesoría. De hecho, fui invitada por la persona que me invitó a esa ciudad. Y me dice, oye, es que la señora quiere entrar, pero pues yo que esté yo con ella. Sí, por mí que meta todo el kinder. No me va a importar que esté el marido, el perro, el tío, el suegro. A mí me vale, yo voy a hablar como soy. Pásalos. Entró la mamá con el niño. Se sentó, esta señora, la señora que me invitó. Y el chamaco, ¿ustedes creen que se sentó? No, le voy a borro. Entonces llego yo, es que ya estoy harta, ya fui con sanadores, chamanes, tal, 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 ya fui con psicólogos, terapeutas, tal, 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 tal. Y la verdad es que, entonces yo veía, yo veía la actitud del niño. Lo voy a lustrar un poquito. Me veía. Y cada vez interrumpía a la mamá, salúdalo. Y yo así, señora, no hay problema. Salúdalo. Y el niño me volvió a ver, es eso. Hasta que tuve que interrumpir a la mamá ya de forma brusca. Digo, a ver señora, le voy a pedir un favor, ya cállese. Por favor. Se lo pido de corazón. Regáleme 15 minutos. De verdad. Y si no se para y se sale. Regáleme 15 minutos. Deme 15 minutos y no diga nada. ¿Quiere entender a su hijo? Cállese, por favor. Por eso no lo entiende. La señora se sacó de onda. Le dije, a ver, me has dicho que vas con terapeutas, psicólogos, todo, todo. Y cómo han lastimado a tu hijo. Y no te puedes callar 15 minutos y lo estás obligando a saludarme. Por el amor de Dios. Neta, tranquila. Yo creo que cómo me habrá visto. Pero dice que a veces me sale no sé de dónde. Porque dije, híjole, pues, ok. Se quedó callada. Y nada más la señora que me imitó me decía, sí, 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 nada más. Entonces el niño terminó de hacer lo que hacía. Y yo nada más lo veía. La iba a volver a hablar. por favor, ya quedó callada. Total, el niño agarró confianza. y de repente cambió la cara. ¿Y qué creen que le dije? Ah, ya me viste, ¿verdad? Sí. Ya me sentiste, ya viste mi luz, ya me calaste, ya viste todo, y ya sentiste si puedes confiar en mí, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Porque yo acabo de hacer lo mismo contigo. Así de rápido fue, ¿eh? Así de rápido fue. Le dije, y si yo no tuviera sentido que yo confiar en ti, yo no te digo nada, y le digo a tu mamá que no te puedo ayudar, ¿eh? Y acabo de hacer exactamente lo mismo que tú. Hubieran visto la cara del niño, ¿eh? O sea, le metí una sonrisa de que había un loco que estaba hablando su mismo idioma. Y le dije, ¿ya me viste? Dime qué ves. Es que, sí, sí, sí. Y la tuya es, sí, así, así, así. ¿Cómo tú también lo ves? Lo importante no es que yo lo vea. Lo importante es que tu mamá tiene que entender qué estás haciendo. Porque como no entiende qué estás haciendo, mírala. Pues sí, es que ya le he dicho que no se preocupe. Es que no le estás diciendo correctamente, hijo. Explícale lo que estás haciendo. Porque tan ella te quiere entender que te trajo conmigo. Y ella no cree nada de esto. ¿Qué creen que hacía el niño? Veía la luz de Laura. Veía la luz de mis guías. Entendía mi vibración. Y sobre todo, sentía mis intenciones. Por eso te ve y te baja la mirada. Porque te ve y corta el contacto para asimilar qué estás sintiendo. Déjenlo ser. No, la señora, de verdad entendí su frustración. Cómo me agradeció. En 15 minutos quedó arreglado porque tenía el dios de los sueños que se enojaba si no le hacía caso. El dios del rayo que se enfurecía si no le hacía caso en la noche. Yo hubiera visto la cara de pánico. Y yo, ¿el dios de qué? A ver, a ver, a ver. Platícame de ese bravucón. Listo. Nada más usando su libre albedrío. Se hubo que explicarle a la mamá que por la edad del niño la mamá sí tiene injerencia en el ángel hasta que el niño empiece a usar su libre albedrío. Ay, yo hubieran visto. Esos son los niños nuevos. Entre comillas. ¿Ustedes creen que un niño de esos necesita que le demos un mensaje de algo? ¿Necesita que lo convenzamos que somos malas o buenas personas? Ellos lo están viendo. Papás, eso es lo que hay entre sus manos. Millenials es la generación de abajo. ¿Cómo le van a hacer? No tengo idea, ¿eh? Porque ustedes vienen a, vienen de guerreritos. Ellos vienen a vivir el cambio el cual no ha llegado. ¿Cómo nos van a convencer? Un bonita bronca va a ser la venganza de los chavos rucos. Créanmelo. De los rucos también, ¿eh? Esas son las nuevas generaciones. ¿Por qué? Maestras de escuela. Es muy normal que los niños sean videntes y los papás no lo sepan. Los niños se asustan de lo que están viendo. Ver el bajo astral no es bonito, ¿eh? Ver a todos esos entes dentro de la escuela. Peor, dentro de una iglesia. Y nunca los lleven a un funeral. Es increíble cuando te das cuenta de estas cosas, ¿eh? Dejen que el niño se sorprenda y que entienda que es normal lo que está viendo aunque no estén en esto. Esas son las nuevas generaciones. Aparentemente. Pero la verdad es que, mira, necesitan una nalgada a tiempo y un límite a tiempo, ¿eh? No necesitan que los pongamos como maestros. Porque si hacemos esa estupidez, garantizado el fracaso en la relación de padres e hijos. Con esas palabras se lo estoy diciendo, ¿eh? Garantizado, ¿eh? No son maestros. No vienen a enseñarles ni madres. Vienen a ser guiados por ustedes como puedan. O que en un safari de animales salvajes en África el guía se queda en el camión en su zona segura y les dice ustedes son los maestros. Vayan y vean. El mosquito les picó porque pasaron por la planta carnívora y muertos en segundos. Ya ni siquiera es el león. Esa estupidez estamos haciendo con los niños, ¿eh? Es que son mis maestros. A ver, espérame. No, no. Por el amor de Dios lo he oído de maestros que están aquí dando este tipo de pláticas, no en este lugar, dando en esta tribuna, ¿eh? Son nuestros maestros. No, 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 no. Todos los millennials que han caído en cosas feas, experimentar cosas feas, se han quejado que es que yo quería una mamá y nunca me supo guiar. Nunca me decía nada. No me decía ni ver nada. Tuve que experimentar solo. Porque andamos sobrenegociando con ellos, ¿va? Sobrenegociamos a lo güey. No hagamos eso con la generación de abajo porque ya ni siquiera nos va a escuchar. Estos por lo menos hacen la finta. Por lo menos te ignoran, ¿eh? Sí, mamá, sí, mamá. Sí, está bien. Y por adentro, ¿eh? Pero por lo menos contestan. Los chiquitos no saben y te ignoran horriblemente, ¿sale? Estas son las nuevas generaciones que están llegando. Yo no he oído a nadie que hable de ellas, ¿eh? De verdad, más que los contextos oscuros. Viven con nosotros. Son parte de nuestra sociedad. Recuerden, no son maestros y no vienen a enseñarnos nada. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Entonces me siguen... Mi hijo va dejando mi nieta. Tiene cinco años. Llevando a su producto en el centro. Porque no le gusta despertarse de rodillas. ¿Sí? ¿Y qué tiene? Dije a mi hija. Le planteé como... Mira, es que solamente tú puedes asustarlo y córrelo y dile. Yo no sé si lo haces o no, pero... A ver, abuela. No sé si lo sabe o no. No te creo. Usa tu sensibilidad de abuela y confírmame si lo está usando o no. Pues no. Estás dudando. Lo estás viendo. No es un hijo tuyo. Esa alma no está puesta a tu cuidado de protección. Más sin embargo, sí tienes un lazo energético bien bonito con los nietos, ¿eh? Que sobre todo va a ser más hermoso cuando tú te vayas de aquí. Por naturaleza. La naturaleza no es idiota. Los papás estamos muy puestos en nuestra vida que a veces perdemos de vista cosas de nuestros hijos. No por tontos. ¿Ok? Mijito, cuando tú veas brujitas, háblale a ese sol chiquito que se embrana contigo. Y cuando llegues, se van a ir. Y le cambias el tema. Ya no le des más. ¿Cabe un angelito de chiquito? No, 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 no. Y le cada vez cambias un angelito, llévatelo. No, porque va a creer que un angelito es el que tiene alas y espada. No. Un sol chiquito. Es un sol chiquito que te sigue a todos lados. Cuando llegue ese sol chiquito se van a ir las brujitas. Y le cambias el tema. Es muy importante que le diga las cosas muy rápido y cámbiale el tema porque más tiempo no tienes. Lo estoy haciendo para que no caigas en una sobreexplicación. Sí. No tienes tiempo con un niño tan chiquito. Tienes segundos. Las maestras de kinder lo saben. Tengo segundos. Si no me peló en segundos ya no me hizo casi toda la clase. Tengo segundos. Sí, mijito, porque en ese momento él te está poniendo atención a ti. Cuando llegue este solecito chiquito que es su ángel se van a ir y le cambias el tema. De forma que lo va a encontrar como natural y lo va a estar haciendo de forma innata. Puedo hablar conmita que así ella no hace bueno, sino de su ropa. A ver, ¿a quién le platico? A ti. Dile eso, ya luego platicas con tu hija. No quieras educar a tu hija sobre algo que ni entiende. No, aparte, ¿quién de nosotros sabe ser papá? O sea, yo me acuerdo cuando era mi primera hija a los cinco años, pues bueno, y seguía experimentando cómo cambiarle el pañal y adoraba cambiar el pañal. Pero nadie, no sabemos ser papás. No le avientes más carga a tu hija. Si a ti te lo dijo, tú le dices y se acabó. Porque va a haber una conducta normal y la va a dar ¿cómo? Como una costumbre. O sea, hasta la fecha hay una oración que se llama niño chiquito, infante precioso con un sueño de paz y reposo y así voy. Es lo que nos rezaban a mi mamá, a mi hermana y a mí chiquitos. Sin darnos cuenta estamos invocando a nuestro ángel. Llega el momento en que inconscientemente estás haciendo algo que estás invocando luz. Ah, claro, para cabrón, cabrón y medio. La neta, así tienes que ver. Si va a ser engañado, ah, bueno, con esto no. Voy a jugar ese juego y le voy a dar la información que para él sea un juego. Y como va a ser un juego no le va a dar miedo porque va a ver cómo llega el solecito y todo sale corriendo. Hasta luego te voy a ir platicando. Uy, sí, llegó el solecito y salía corriendo las cosas y ahí iba el solecito atrás de ellos. Hasta estaban jugando a las traes. Y yo, sí, así es. Pero, ¿qué pasó cuando los tocó el solecito? Pues ya no vi más, se deshicieron. Listo. Mira el juego, el juego de la vida, el juego de la luz de la oscuridad. Dale la información a los niños de esta forma tan sencilla. ¿Ok? Un poco me terminamos en un texto que les decía que las abuelas no son que les están a nuestro cuidado los hijos de nuestros hijos. Pero usted menciona que cuando ya no estamos, cuando ya no estamos aquí, la conexión es o algo así la entendí más fuerte. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Se nota que eso. Mira, entre padres e hijos hay un lazo de amor. Sí. Pero entendamos que para nosotros el amor es un enamoramiento. No, no. No estoy hablando de eso. El amor es una frecuencia. Tiene un valor matemático. Como hay un lazo de amor entre abuelas nietos y nietos. ¿Por qué razón? ¿Quién es el que se lleva el susto? Los papás directos. ¿Quiénes son los que se llevan las mentadas de madre? Los papás directos. ¿Quiénes son los que educan? Los papás directos. Son los malos con los niños, ¿no? Siempre la abuela es la buena. Aunque la abuela es un hijo toda su madre. De verdad, pasa así, ¿no? Es que mi mamá era una hija y toda su madre y verlo con mis hijas me adoran. Pues sí, ¿por qué no viene a educarla? Si no te supo educar a ti, no va a poder educar a tus nietos. La neta. Bueno, te voy a decir qué pasa el día que tú te retires de esta encarnación. Como hay un lazo de amor entre los abuelos y los nietos, en primera se creó también y se fortaleció por las emociones. ¿Cómo no es tu hijo directo? Ahí nada más lo quieres. Pero cuando es tu hijo que salió de tu panza, sientes hasta una responsabilidad de guiarlo, orientarlo con los nietos, no hay eso. Entonces se reforza este canal energético. Cuando tú te retiras, es muy usual que los niños o los nietos, no importando la edad, sueñen con las abuelas que ya murieron. Eso quiere decir que socializan en esa realidad con ella. Porque se está fortaleciendo este lazo. Eso es a lo que me refiero. En los sueños a veces los abuelos son más guías que nosotros como papás. Cuando están en otras realidades, muchas veces los abuelos que ya partieron son más guías que nosotros. no, 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 no. A ver, tú traías interferencia. ¿Qué edad tiene tu hija? ¿Cuánto? Catorce. Catorce. Está empezando a usar su libre albedrío. Sí. ¿Qué has entendido y aprendido de la ahorita? Ya no lo que me has seguido en videos, de lo que yo te he dicho ahorita. Primero confirmas tú que sea tu papá, ¿no? Aquí tienes un antecedente tú. Sí, sí, sí. ¿Y cómo vas a confirmar si de verdad es tu papá? ¿Cómo le harías? No. Date el lujo de no hablar con cualquier cosa. Ángel, ¿le vas a acusar? Ve a ver si ese de verdad es mi papá y todavía te la pongo peor. Ni mi papá tiene permiso de hablarle ahorita a mi hija hasta que ella entienda. Ah, se te olvidó eso, no son maestros. O sea, si la vida del humano de repente es complicada, cuando empiezan a adolecer o se hacen adolescentes, híjoles, ¿por qué crees que todas estas llamadas habilidades y dones que tenemos que no se llaman así, solo son características? ¿Cómo que en la adolescencia se paran? Porque por naturaleza, la naturaleza no va a ser que veas algo que te puede sacar de tu realidad, ¿verdad? Entonces, sigue el orden natural. A ver, a ver, papá, oye, hazte para allá, viejo. Si quieres hablarlo conmigo, pero no, 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 oye, Ángel, ponme el filtro y vas a quitar tu atención. Si no haces eso, no vas a confirmarlo nunca. No te fijes en el resultado, toma la iniciativa. Porque en tu caso, pues hay un antecedente que hay varios disfrazados, pues los les quitas el disfraz a todos, ¿ok? No eres única. Hay mamás que también les pasa mucho. O sea, no es que sea mal de muchos con solo de tontos, ¿ok? Estarte tranquila. Es normal. ¿Sale? Respecto a lo que decía usted, de todo eso, a Juan me salgo un poquito, me salgo un poquito de lo que estaba usted mencionando, pero después de la pérdida de mi esposo, unos meses después, en directa a la hora que estaba todo oscuro, yo veía, vi dos lucecitas muy pequeñas que se movían muy suave. Y estamos hablando de los seres de luz. ¿Puedo yo creer que esas lucecitas que se me presentó, nada más una vez se me ha presentado, no se me han vuelto a presionar, ¿puedo yo llamar a lo que se dice seres de luz que estaban ahí? ¿O fue mi imaginación loca? ¿O fue parte del proceso que yo estaba pasando y estaba imaginando cosas? Porque luego, cuando está en un proceso de dolor, a veces se aferra uno a ver cosas que realmente no son, entonces, no sé si esto que yo vi fue algo así, esto es totalmente un tema nuevo, todo lo que estoy escuchando aquí. Bueno, bienvenida al tema nuevo, son las mejores pláticas. Ajá. ¿Tienes alguna duda de esas lucecitas? Duda no, o sea, sé que sí las... Estoy haciendo así los brazos porque está llena de lucecitas. Aclaro, yo me he vuelto y no veo nada más que la pared y la flor. Ajá. ¿Tienes alguna duda? La primera duda es que no la ves con los ojos. Imagínatelas. Si aquí está lleno de lucecitas, ¿por qué crees que se siente toda tranquilidad? Ella ya lo explicó perfectamente. Ajá. Y mira que es la primera vez que viene. ¿Por qué se siente bien todo? Porque primero a la energía todos nosotros hicimos una energía colectiva porque nuestros ángeles nos frecuenciaron a todos. Está lleno de lucecitas porque en automático nos sentimos bien. Por eso salió corriendo la cosa esa. Desde que empecé a hablar empezaron a retirarse. Ya nada más quedó como el enchufe. Ajá. Eso fue lo que le dolió. ¿Tienes alguna duda que haya lucecitas? Claro, porque no las ves. ¿Y qué tal te las imaginas? Sí. ¿Qué te estás imaginando? Te advierto que no eres la única loca, que hay muchos locos que están viendo. Sí, sí, sí. ¿Qué te estás imaginando? Pues muchas lucecitas a todo alrededor de aquí, en toda la estancia. Muchas. ¿Sí? ¿Cuántas? Muchas. Fiesta. Fiesta. Parece fuente brotante porque son. Fiesta. 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 Pues porque tú. Y esas lucecitas chiquitas ¿qué crees que son? ¿Energía? En elementales de la naturaleza. No estamos en un funeral y está lleno. Sí. No estás en un proceso de dolor y está lleno. Aunque estés en un proceso de dolor va a estar lleno. Es simplemente cuando tú quieras usar tu imaginación y verlas. ¿Existen o no existen? Ahora yo te pregunto. No, sí. Entonces ya está tu respuesta, ¿verdad? Sí. Que tú hayas estado en este mood como dicen los chavos. Sí. Y solo hayas visto dos. Ajá. Es otra cosa. Sí, claro. Pero está lleno. Sí. Y para tu sorpresa en los funerales es cuando más rodean ¿qué crees? A los familiares. Porque el muertito no quiere que estén tristes. Así te lo tengo que decir. Ya se fue. Sí, sí. Ya no es humano. No. Ya murieron sus emociones humanas. Ajá. Entra en unas emociones etéreas, energéticas. Sí, qué bueno. Por eso cuando platicas con ellos es una bronca porque siempre te dicen algo parecido. Estoy de toda madre, estoy bien. Pero si estamos en el funeral ¿cómo le digo que estás bien? Ajá. Te estoy explicando su naturaleza. Sí. Que lo extrañas por tus sentimientos. Sí, claro. Eso nunca va a desaparecer. No. Y no tienes mucho que limpiar. Son tus sentimientos. Brotan. Lo sientes y ya no tienes atol en la sangre. Claro. Pero el que ya se murió está en otra realidad hermosa. Sí. Y de verdad está tan hermosa y tan libre que lo primero que te dicen es dije que estoy bien. ¿Cómo sigas? Imagínate en shock donde ya no entiende la vida de aquí. Es que dejaste muchos problemas y el de qué habla dice que estoy bien. Ella sabe qué hacer. Él sabe qué hacer. Sí, no te preocupes. Sí, porque ya donde están se ve bien fácil. Esa es la naturaleza de ellos. Ahora yo te pregunto ahora que sabes esto es normal que le llores. Claro. Es normal que lo extrañes. Sí, mucho. Pero no te quede ninguna duda que esté en una mejor realidad que tú. ¿Ya entendiste lo que te quiere decir? Sí. Porque esto lo traes de duda desde que entraste o desde hace días. Lo escucho ahorita. Eso es lo que te está diciendo. ¿Sale? Te llevas preocupando demasiado tiempo si él está bien. No, mi reina, preocúpate por ti. Tú eres la que haces pipí, popó, te envejeces y enfermas. Él no. Él sabe que estás en tu tránsito. Está escrito, calculado y arreglado que se van a volver a ver. ¿Quiénes crees que son los que te reciben cuando mueres? Si el milagro es nacer, no morir. Muchas veces son familiares que ya murieron porque te empiezan a hacer entender que qué. Estás escuchando todo, estás sintiendo todo, estás viendo seres de luz porque no se va a hacer carne y musero oscuro. ¿Ya entendiste lo que pasó a él? ¿Ya entendiste que está bien? ¿Ya entendiste lo que vio cuando pasó ese momento y cuando lo velaron y cuando arreglaron todo? ¿Ya entendiste cómo los veía? Porque tú tenías esa duda. ¿Ok? Gracias. Ay, a ti por abrir la boca. Yo soy enfermera intensivista, he vivido dos años de la pandemia y ahorita escuchando hablar de todo lo que está diciendo sobre la luz y eso, yo tuve experiencias muy extrañas dentro del COVID, dentro de la terapia y me tocó, creo que nunca se los había platicado a mi familia, pero porque como dices tú, van a creer que estoy loca, pero ya estoy con loquitos entonces creo que me van a creer. Fue algo difícil, pero me tocó ver en dos ocasiones, teníamos como 25 pacientes con intubados, al mismo tiempo murieron cinco, o sea, cinco pacientes. En ese momento yo vi como un desprendimiento, o sea, vi tres cuerpos bueno, en las camas, pero tres, es que no sé cómo explicarlo, como tres almas, podría decir yo, saliendo y bailando. Sí. Bailando, o sea, sí. Ay, perdón, pero es que no creía que, pensé que nunca en la vida lo iba a decir eso, pero vi eso y lo vi muchas veces. Sí, lo vi muchas veces, murió mucha gente. Y todos llorando. Sí. Ellos así, bailando. Sí, mira, te voy a platicar algo. Sabes que me vienen a buscar doctores y enfermeras que de manera muy individual y muy personal me dicen, Alejandro, ya sé cuándo alguien va a morir. Sí, a mí me pasa. Exacto, ahí va, ya lo estoy viendo. ¿Y qué crees que les digo? Primero, los relajo, como te voy a relajar a ti. ¿Qué crees que les contesto? A hombres de ciencia, mujeres de ciencia médica, con un gran currículum y especialidades y todo. Primero les digo, pues claro, güey, tú sí sabes que no alguien va a morir, pues por eso invertimos diez años en tu educación, ¿no? ¿Y qué crees que me contestan? Como que, bueno, pero es que, perdón, ya sé por qué, a ver, dime. Cuando pasan como tú caminando entre las camas, de reojo, tú vies eso que ya está, todavía está más bonito. Pero ellos no ven esto, lo que ven es que de reojo le ven mucha luz en su cabeza, no entienden qué pasa, pero ya saben que no tarda en morirse. Las enfermeras ya saben y te dicen, no tarda en ese por qué, porque ya lo vi como, como muy luminosa, de una forma empírica, sin que entiendan esto, se comunican muy de forma confidencial los médicos y las enfermeras, ¿eh? Ah, ya viste como si sé. Te lo voy a explicar. Por naturaleza, es naturaleza misma, no es que le estás rezando, no es que le estás mandando luz, no es que le estás haciendo una limpia. Por naturaleza, al momento que está muriendo alguien, se está deshaciendo su parte mental, por lo tanto, su aura, su parte álmica, empieza a vibrar más rápido. Al vibrar más rápido, produce más luz y al producir más luz, en automático es acomodado en una realidad igual que esa. Tú los ves como bailando porque tu cerebro traduce lo que está sucediendo, pero el único idioma que conoces, pues te los voy a poner bailando para que entiendas que están muy felices, porque es una eterna dimensión de gozo. Por lo tanto, ahora sí vamos a hablar lo que platican entre los médicos. Ustedes mismos, ya vi que andas en eso, saben, cuando dejas morir a alguien y cuando no, porque sabes que ya no tienen ni caso a largarle el sufrimiento. Así es. Lo hacen de forma muy íntima, sin que nadie sepa. Así es. Porque muchos ven esa luminosidad, no hay errores. Fíjate que tan tranquilo te lo estoy viendo y ya viste cómo es muy usual. Los médicos sí se dan cuenta. Lo más chistoso es que llegan conmigo y me dicen, bueno, pues ya sé que se va a morir, si le digo, ¿y luego qué hiciste? Pues nada, yo nada más esperé que se muriera. ¿Tenía que hacer algo? No, estate tranquilo. Porque está la otra, otra parte. Es que a lo mejor tengo que hacer algo, no tengo que dejarlo. Sí, eso yo lo sentí mucho tiempo y ya no te preocupes, le digo, ah, es bien sencillo. El que se quiere morir no se muere, el que no se quiere morir tampoco se muere, se va con los que tenga aquí. Está así de sencillo, ¿no? Entonces, ya viste como esto que tú estás compartiendo, es muy usual, es más usual de lo que te imaginas. Igual, no importa que sean neonatales, no importa. Sí, no, no. Ya se sabe cuando alguien va a morir. A lo mejor Gaby y algunas, muchas que están aquí con ella, tienen la sensibilidad hasta de saber antes de que se les manifiestan. Porque se le ve mucha luz a alguien que ya se va a ir. No sé, yo creo que está bien. Pues cuando alguien te pregunta, oye, ¿cómo ves a esta persona? Pues ni la conozco, pero si le veo distancia y le veo mucha luz, pues no, oye, yo creo, ya está todo listo. Te puedo decir que pueden pasar años, ¿eh? Pero energéticamente está empezando a tomar su camino de regreso a casa. Y puede pasar, puta, 20, 10 años antes de que fallezca una persona, ¿eh? No hay tiempo, no existe, pero es muy usual en lo que tú estás platicando. ¿Ya entendiste lo que sucede? ¿Por qué crees que nadie se queda atorado? ¿Tuviste que alguien se quedó atorado? Aunque haya muerto de la forma que haya muerto, ah, ya entendemos lo que es la naturaleza, ¿verdad? Y también los hospitales son lugares de muy bajo astral. Tú vas caminando y ves que todo se va moviendo el piso porque vas pasando. También es parte, también es... Porque ahí está tu evidencia, ¿ok? Gracias. ¿Dudas o les digo? Dígame. Vale, me estoy pasando por una... ¿Sigue yo? Estoy pasando por una situación algo difícil, pero ya no me me desestabiliza como antes. Yo no me considero vidente, sin embargo, tengo... Últimamente siento que me pasan así como lucesitas y veo remolinos. Entonces, yo estoy aquí porque una vez invoqué y yo decía, pues yo siento como que me siento perdido en esta vida. Yo quiero más información y automáticamente me llegó por medio de una entrevista en el Face. Empecé a mover mi teléfono y salió una entrevista tuya. Entonces, de ahí me nació la inquietud de seguir escuchando. Seguirte, pues. Entonces, llegó el momento en que me sentía tan desesperado porque ya nada me nutría en la vida ni una película, ni las relaciones con mis amigos, ni socializar, sino que meterme yo a mi casa que es de todos ustedes y escuchar seguirte. Entonces, es lo único que a mí me place. Entonces, estoy bien insatisfecho de cómo está esta vida, de que muchas falsedades nos gastamos económicamente unos a otros, cosas así. No estás diciendo mentiras, estás diciendo verdades. Exacto. Entonces, a lo que yo voy es que ahorita estoy como con una etapa de que no quiero hacer, definirme, hacer exactamente algo porque pues sí nos hemos corrido entre humanos demasiado y ahorita todavía en México. Buena pregunta. Primero, como le dije yo, relájate. A ver, no me estás diciendo nada nuevo. Todo lo que estás diciendo es verdad y somos esclavos de un sistema y la palabra esclavitud cambió por la palabra salario. Así de fácil, solo que no traes grillete y no vives en una celda, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo que ha pasado desde la destrucción de la cantidad. Ahora, ¿qué se hace? ¿Por qué me ves a mí hablando así, tan así? ¿Tú crees que no sé que hay mucha gente que experimenta esto de manera errónea? Claro, Gaby, ya lo sabemos. ¿Dónde está el secreto? ¿Tú crees que no nos lastima ver que la gente se lastime? ¿Tú crees que no nos sentimos feo e impotencia? Que es bien fácil que nos pregunten y se liberan de muchas cosas y tenemos que tolerar que la gente se siga pegando contra la pared por gusto propio. ¿Dónde está el truco? Tiene que haber un truco. No tenemos atol en la sangre. ¿Dónde está el truco? En que lo vemos como un juego en que todo tiene dualidad, ¿verdad? ¿Y cómo tiene dualidad? Oiga, humanos, se están devastando porque te estoy abriendo la boca, te estoy diciendo que el planeta dice que no nos estamos devastando. Es parte de nuestra maqueta, la cual fue construida para que le hagamos eso. Es como si nos vamos de antro a un antro donde permite que rompas las sillas, rompas la escenografía. Es un lugar donde tú puedes llegar a hacer eso, ¿verdad? Estás en un lugar donde eso se hace. Entonces, tienes que darle vuelta a la dualidad, tienes que hacerle así. Si los humanos se devastan, ah, sí. Y se torturan entre ellos, sí. Porque el jefe tortura al empleado, diviértete, ¿cómo? Fíjate, a ver cuánto aguanta el empleado. Apuestas. Porque hay un gozo mental ahí que no has querido experimentar, ¿eh? Hay un gozo. ¿Cómo crees que nosotros no nos damos cuenta? Muchos nos damos cuenta de muchas cosas. Llega un momento donde hablas más fuerte, más suave, más lento, no importa. Pero de entrada es, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo crees que llegue con la cola entre las patas y dices, no, no manches, mira nada más lo que hice? El gran maestro, gurú, traído de quién sabe dónde, lo estás viendo. No, este güey. No, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? Dos años, tres años, tres matrimonios, dieciocho parejas, ¿cuánto dura? ¿Entiendes que hay una dualidad? No te lo tomes a pecho. ¿Quién eres tú? Porque ahora viene lo fuerte, ¿eh? Toda esta gente que tú me describiste todo lo que hace, no te puedo decir que no es cierto, es cierto, dices una gran verdad. Primero, ¿Quién eres tú para decidir que esas personas no experimenten eso? Me viene lo más cañón, ¿eh? Porque si esas personas no experimentaran eso, no llegarían a ser lo que tú eres. Por eso entiendes que los ángeles solo se expresan diciendo, son personas en su proceso, son almas igual de lindas que tú en su proceso. ¿Dónde está tu inteligencia de humano? No me voy a llevar con ese güey porque ese güey me hunde. Entonces, tú te estás torturando, porque así te estoy notando, porque no eres lo suficientemente valiente para simplemente ignorar al que se está torturando y muchas veces son tus familiares. ¿Quieres ver dónde está tu aprendizaje en tu familia? Ahí está tu verdadero aprendizaje. Entonces, tú te empiezas a torturar. Es que nos están devastando, es que estamos haciendo esto, es que, es que lo estás haciendo tú. Entonces, el universo no le interesa a quien lo haga y tampoco le interesa ni número ni calidad. Le interesan almas en conciencia. Si tú ya tienes conciencia, tú no formas parte de esa energía colectiva, ¿verdad? ¿Que te va a seguir molestando? Sí, no conozco a alguien que lo haya superado. Nada más que yo trato de relajarme, platicarlo bien, pero en mi vida personal, sí digo, a ver, este güey ya se cae. El otro, ya que mejor que cierre su madre esa porque acomodice tonterías. Solo exprésate. Pero recuerda lo que te dicen los ángeles. ¿Quién eres tú para evitar que esas personas hagan eso? Nadie. Están en su proceso. El que estorba serés tú. Porque obviamente tú piensas distinto. ¿Ya lo entendiste? ¿Seguro? Sí. Deja que se deshagan. No te lo tomes a pecho. Es una forma de que te motives a no meterte en lo que no te importa. En conciencia. Pues sí, o sea, y lo tienes que aplicar con tu familia. O sea, a ver, mis primos hermanos, crecimos juntos, somos casi hermanos, todos jugamos el mismo deporte y nada más, nunca nos dejamos de ver jugar un juego entre nosotros. ¿Tú crees que desde el 2011 alguno de mis primos ha venido siquiera una plática nada más por mi tichera? Cuando saben que he sido invitado a otros países y otras tribunas, ¿tú crees que a lo mejor nada más mi hermana vino a la cuarta parte de uno una vez? Es todo. Deja que tengan su proceso. No te desgastes por lo que tú no estás haciendo. Esta maqueta está hecha para que esas personas vivan eso. Claro que tu carta a Santa Claus y lo que tú quieres es que esto no suceda porque de donde tú vienes esto no existe pero eso alteraría todo como fue creada esta realidad pero tienes el libre albedrío de no estar de acuerdo y no va a pasar nada y tienes el libre albedrío de decir esto no me gusta no te metas acuérdate en conciencia es motívate para que no te metas en lo que no te importa. De verdad vas a ser un hombre más feliz y tú crees que no tengo amigos que me hablan no güey es que imagínate mi esposa yo nada más le digo a mi esposa oye es que me va a marcar y se va a quejar de su esposa o sea si entiendo que de repente pase algo pero que me diga lo mismo cada vez que hablo con él no yo no quiero hablar con él y de verdad no le contesto o sea son amigos del furo americano muchos años pero le digo a ver no te quejes de la vida porque yo no me quiero quejar de la vida desahógate si ya pero no te estés quejando de lo mismo que haces casada con él con ella ¿no? ¿qué haces casada? o sea dime o sea llega el momento donde así soy y mi hermana me la traigo frita a ver no te quejes ¿por qué? porque puede estar peor siempre puede estar peor si te quejas te quejas pero si tú ay es que siempre puede estar peor una vivencia tuya y basta que te pongas así y cuerda es una cosa psicológica déjalos ¿ya entendiste lo que estás haciendo? la vida no es eso ya me platicaste todo lo todo lo feo ¿dónde está todo lo bonito? dime pues este a mi capacidad de percepción este yo a veces sueño con un mundo de donde nos veamos con más amor con más eso es individual tú me platicaste cosas generales platícame lo bonito general está bien duro nada más intentando ahorita lo que me está pasando es que ya todos los lugares los veo bonitos todo lo que hago no me cuadra con lo que me dijiste ¿dónde está lo bonito? tú lo ves bonito platícame la masa la porra la banda ¿dónde está lo bonito? es que no vas a saber qué contestarme exactamente tú mueve la silla no te preocupes si me entendiste claro que no sabes dónde qué contestarme ¿por qué has puesto tu atención en lo feo? porque obviamente es lo que llama la atención es lo que tu tu cerebro te dice alerta eso te puede matar y tú estás de necio viéndolo nada más sí, obsérvalo ya lo viste y ya viste dónde está por eso no me puedes contestar dónde está lo bonito lo bonito lo bonito es todo lo que tú hagas en esta vida en esta vida de locos lo bonito es todos los que te dicen que no se pueden hacer las cosas ¿y a ti qué te importa que no se puedan hacer las cosas de tus manos? eso es lo bonito platícame lo bonito de todos cómo muchachos hombres y mujeres logran salir del hoyo ¿no es hermoso? a ver platícame lo bonito cómo políticos están llenos de luz y tienen tantos guías a su alrededor ¿cómo es posible? eso es bonito ¿cómo tanta gente de repente de la nada de hacer los peores desmanes tienen conciencia de lo que hicieron y cambian muchísimo la gente de alcohólicos anónimos neuróticos anónimos lo saben por lo regular alguien alcohólico termina regresando a orientar y a guiar a personas que están pasando por eso ahí está lo bonito no sabes qué contestarme porque no le has puesto atención ¿cuántos niños tan hermosos están haciendo que no los ves? no ves a los papás esos tan estúpidos pero ve a los niños ve a los jóvenes ¿cómo no creer en los jóvenes con esa fuerza que tienen? con esa seguridad de querer cambiar las cosas que no les gustan oye te contagias de la forma como hacen las cosas ya te fijaste que no me platicas lo bonito porque no le pusiste atención ahora nos estamos entendiendo ¿verdad? en este planeta no puede haber más de 50% de cosas feas porque se desequilibra se desequilibra ¿estamos? sí perfecto dime y no sé si da que pasar internet a preguntas te las hago y si quieres son dos nada más ah ok sí tenemos dos preguntas en internet la primera es ¿cómo podemos convivir con personas que no son de la misma frecuencia? hay que ilustrar y hay que aclarar que es mucho más fácil hacerlo con gente que no es tu familia que con tu familia ¿sale? o sea la pregunta está medio superficial pero muy muy profunda ¿ok? empiezo con lo más fácil de entender cuando no es tu familia y tienes que socializar con gente que no está en tu misma frecuencia tienes que jugar el juego de la hipocresía tal cual no te vas a tomar personal nada pues total no es tu amigo no es tu novio no es nada ¿no? está fácil hasta ahí ah bueno jugamos a ser hipócritas un ratito ay hermanito hermanote ay que lindo que linda ay que sí está lloviendo está granizando está granizando está lloviendo es fácil los hombres y mujeres de negocios por eso son exitosos porque no se toman a pecho cosas de personas que no piensen o vibren igual que ellos no pierden el tiempo en esas idiotices ahí está lo fácil de entender vamos a lo complicado la familia bonita bronca y bonito problema solucionar porque lo más seguro es que no haya solución y ahí te va si estás detectando que dentro de tu familia hay alguien con estas características llámesele vibración energía intenciones o simplemente buena o mala onda tienes que entender que tú escogiste esa familia donde ya sabías que iban a hacer esa cosa por no decirle personal antes o después que tú porque te iba a recordar todos los días justo en lo que no te quieres convertir por la amnesia que tienes por eso escogemos familiares tan tontitos que nos rodeen la verdad esa es la verdad dicho por todos los sirianos y los ángeles y primero que les dije es ¿y cómo me dejaron hacer esa estupidez? de escoger a esta familia que me lastimó tanto pues era para que tú claramente en la amnesia tuvieras el ejemplo de lo que no te quieres convertir una vez teniendo en claro esto puedes ser hipócrita con la familia no puedes ser hipócrita con la familia si no has entendido esto entonces lo ves o la ves y dices no si me queda claro claramente yo no me quiero convertir en eso entonces empiezas y le das juego a la dualidad porque entonces en lugar de que te desespere vas a entender que tú lo desesperas tres veces más por la luz y la conciencia que tienes por eso te odia muerte ¿por qué? porque no es consciente él o ella ve tu luz y es se acuerda de la luz que no quiere ver en ella o en él mismo su instinto es odiarte a todos nos ha pasado eso es lo que pasa que fue una pregunta muy superficial muy profunda ahí está la primera nos preguntan sobre eh The Lost First Nation los indígenas en Canadá que si puedes comentar algo al respecto de ellos sí mira tristemente todos estos movimientos causan mucha ilusión porque cuando hablas de reservas indias movimientos indios la hermandad de los indios todos estos lugares reservaciones donde ellos aparentemente porque tienen que ver con sus tradiciones con toda esta simbología que tienen con todo este conocimiento espiritual que tienen pensamos que este tipo de movimiento los va a traer de vuelta tienen que entender que estos movimientos en Canadá y en Estados Unidos están fundamentados donde están viviendo los indios actualmente y donde están viviendo los indios actualmente son reservas que les pusieron casinos que ellos mismos los controlan por lo tanto tienen un gran problema de drogas entonces tristemente nos estamos viendo que esta tradición tan hermosa de los indios americanos está muy mancillada es lo que te puedo decir de ellos porque sé de ellos nada más superficialmente y la última ¿cómo puedo contactar con mi ángel guardia? buena pregunta fácil y difícil no te metes en problemas de a ver angelito ya llegaste ¿dónde estás? porque no te siento ¿sale? aquí está el problema es que no lo veo es que quiero platicar con él a ver si no es humano no va a platicar como yo que no le para la boca ¿no? me avisas Gaby cuando sea horario porque si no me deja el camión ¿ok? tienes 40 minutos perfecto este eso que estoy platicando rápido ¿eh? no esperen contactar con el ángel como si fuera un amigo si trátenlo como amigo no les queda de otra porque entre lo más sencillo está el mayor contacto pero no esperen a un humano contestando oye ¿estás conmigo o no estás conmigo? cuando el ángel de faul ¿qué crees que dices? si yo te escogí y tú me escogiste a mí para estar aquí pues de güey y no estoy aquí ¿verdad? o sea aunque no quiera ya bajé digamosle así empiecen a ver así esto ¿eh? antes de entrar en el tema del ángel donde tú estás en la amnesia y él no por lo tanto no será usado en contra tuya nada como nada a favor tuyo ¿eh? quiere decir que si tú no te acuerdas de él no pasa nada él está contigo si hay cosas delicadas si viene con cómo contactar a tu ángel hay religiones que te que hacen ejercicios de renunciar a tu ángel pero si no te explican qué es eso pues cómo renuncias a algo ¿no? el caso de los cristianos ¿eh? dicen que hay que renunciar a los ángeles pues en demonios ocultos a ver entonces primero explicarle primero qué es un ángel para que entienda la diferencia entonces cuando pasa este tipo de cosas el ángel sí respeta tu libre albedrío ojo nada más en tu día a día porque tú le pediste algo en la conciencia plena de lo que tú eres por lo tanto no va a hacer caso de eso porque por tu libre albedrío allá arriba le diste indicaciones bien claras ¿eh? nada más en el día a día si no se va a meter ¿cómo contactarlo? primero entendiendo que siempre está con nosotros es un incondicional neta no hay secretos por lo tanto a ver acostúmbrense a algo que sabe perfectamente todo lo que has hecho toda tu vida uy eso sí hay que verlo antes de empezar a tener una comunicación con él tenemos que entender que él sabe todo de todos nosotros desde lo que no nosotros desde lo que hicimos desde el día que matamos una paloma rompimos un vidrio y nadie sabe desde el juguete que le robé a mi primo él sabe perfectamente lo que hice y no te juzga ¿cómo puedo tener una comunicación con él? sencillo siempre la hemos tenido nada más nada más esta persona lo quiere hacer más consciente a través del sentir ya sé que estás conmigo quiero sentirte y de verdad pueden empezar a sentir algunas cosas chistosas que van a creer que se las están imaginando su ángel van manejando y de repente sienten frénate y te frenas en seco y pasa un carro es tu ángel porque no corresponde que te pase nada son instintivos ay es que quién sabe ese es tu ángel comunicándote contigo siempre está en comunicación hay cosas muy particulares que le podemos solicitar no están nuestros órdenes y no son nuestros esclavos ¿verdad? oye sácame toda la oscuridad que está en mi casa pues obviamente yo la metí claro porque la metí por mi libre albedrío ¿no? primero me metí con este tontito o esta tontita pues ¿qué traes de regreso? lo que está vibrando ahí sí es algo particular es no dudar que el ángel va a hacer lo que tú le solicites siempre y cuando no sé meterse en el libre albedrío de una persona por lo tanto hay que entender que si yo le pido a mi ángel que vaya con mi ex esposo que me está diciendo de cosas para que lo haga cambiar pero no sabe ni qué le estás pidiendo si tú le dices sácame a toda la oscuridad que esté en mi cuarto porque no la quiero listo así oye necesito información de mi pareja él va a saber cómo te la hace llegar en sueños a través de algún sentimiento o lo que sea oye ¿me conviene este trabajo? ¿no me conviene este trabajo? ¿qué va a contestar? pues yo no tengo la menor idea por eso tienes tu inteligencia ¿verdad? déjame sentir cómo me ver cómo me vería yo en ese trabajo déjame sentir cómo me vería yo en el otro trabajo ahí está una pregunta directa que nada tiene que ver con tu decisión y él va a saber cómo hacerle esta es una forma de comunicarnos con él muy práctica ya si lo que quieren es oh mani padme hum ya estoy así invocando al ángel porque quiero verlo cómo es pues si practiquen una sensibilidad sí se puede lograr ¿eh? y van a llegar a verlo sin entrar en el oh mani padme hum sí sí entendemos qué es eso y lo van a ver directamente y lo van a sentir directamente y les encanta no jugar son muy inocentes entonces no creen que yo no le diga hola ángel oye hay aventura león güey vámonos ya te despediste tu esposa ya encargaste todo como yo vámonos o sea no tienes descanso hasta que yo acabe y ya que regrese ¿qué crees que le digo? nos la pasamos bien a toda madre ahora va mi vida güey no me sueltas eso es tener una comunicación con él de muy de amigos ¿verdad? no le estoy pidiendo en sí algo estoy socializando con algo y en ese momento me estoy metiendo en su frecuencia y listo es un tip que yo he encontrado como comunicarte con él muchas gracias Alex muchas veces a los 73 participantes que están online gracias a la persona que patrocinó la conferencia para todos tengo varias preguntas aquí presenciales ya silencié los comentarios para poder atender a las personas aquí en vivo esperamos que los sigan disfrutando la conferencia se va a transmitir en YouTube la copia por la página de Nefertum Health Mass Yoga en Facebook personas que no han preguntado por favor levantamos mano gracias preguntas cortas respuestas cortas nos quedan 35 minutos bueno me voy rápida no es tanto preguntas sino son experiencias que ahorita lo que tú has comentado todo me ha encajado todo me ha cuadrado este yo bueno por una situación mi mamá fue mamá soltera conmigo y por todo el tiempo me tuvo aquí y de igual forma yo me sentí así con mi mamá entonces ya hubo un momento en que yo dije ya ya no quiero no compagino con lo que ella dice no compagino con sus ideas con lo que ella me dice y para mí fue una lucha para mí fue que hago es que yo tengo como que le debo a ella que le entregó todo por mí hizo todo por mí y falleció mi abuelita hace un año entonces yo en esa lucha de que hago para dónde jalo este fui con una terapeuta que contacta una terapeuta de ángeles entonces pasó que ese día yo no le dije a qué iba yo simplemente yo iba a buscar algo entonces ella me toma de la mano y me dice tu abuelita que no sé qué y me dice me tomó de la mano y me dijo ella dice que entiendas a tu mamá que tu mamá es así por como ella vivió su infancia con tu abuelito y con ella todo me cuadró así todo 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 me cuadró y dije sí y así como tú comentas a partir de ahora también como haciendo referencia al señor este yo ya también dejé de preocuparme porque era mucho mi angustia y mi preocupación por cómo vivía mi mamá en la casa los problemas económicos y yo estaba muy enfocada a quererles resolver la vida a que ellos estuvieran bien y ya hubo el momento en que en ese instante en que yo dije para dónde jalo fue decir ya los ayudé yo quise darles las herramientas no lo aprovecharon a partir de ahora soy yo y mi familia entonces igual voy mamá cómo estás ay que tu papá lo escucho sí mamá sí 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 pero ya no me encajo ya no me me conecto con lo que ella siente nada más es escucharla y cuesta trabajo pero es también por mi bien por mi salud mental y hace poco también de hecho en la semana soñé a mi abuelita también por lo mismo o sea soñé a mi abuelita la vi Teresita cómo estás así como yo le decía y me agarró la mano y haz de cuenta que programado sonó la alarma y desperté y dije o la fui a visitar o me vino a visitar pero así todo me ha cuadrado nada más complementando qué bonita experiencia gracias yo te lo voy a hacer un poco más profundo recuerda que nuestros hijos no nos deben nada la única misión que teníamos con ellos era darles la vida y eso por la parte natural todo lo demás es valor agregado lo que pasa es que somos como esta educación es que es tu padre es que es tu madre es que tal 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 no y tenemos que entender esto y qué bueno que lo estás compartiendo porque es profundo y hay gente conectada no le debemos nada a nuestros papás que nos lo canten es su problema pero no les debemos nada absolutamente nada si no saben cuánto les deberíamos a los arcángeles generación tras generación tras generación tras generación pasan de información que nos libra que nos libera así como ellos lo hacen incondicionalmente nosotros como papás le damos a nuestros hijos lo que creemos o lo que podemos no no por eso no les debes nada ojalá te hubiera dicho hace mucho pero que esto sirva pues tocaste el tema y por algo fue que no les debemos nada entonces si que es tu mamá aguántala no saben cuántos abusos sexuales hubo por aguantar a papá saben cuántas mujeres me lo han confesado y la mamá según esto juraba que no se daba cuenta no me voy a meter en ese tema pero viene mucho con esto por eso los jóvenes es bueno su rebeldía y si hablo con ellos y les digo si este caso estos casos son muy normales que has hecho tú para ser mejor que nosotros créeme lo que el diablo sabe más por viejo que por diablo a ver valora esto que estoy diciendo y es muy en serio no le debemos no los hijos no nos deben nada no le debemos nada a nuestros papás es que quien nos va a cuidar inteligencia de nuestros papás haberse adelantado a eso discúlpeme son muy inteligentes para hacer un negocio y para decirnos que nos mantuvieron toda nuestra vida donde está su inteligencia para adelantarse en este proceso si está bien fuerte así que hablarles y sin miedo donde está su inteligencia para no darnos este tipo de pesares porque se habla para porque luego los hijos somos el bote de basura no, cómprate un perro porque por eso el perro te ignora y no entiende que le estás diciendo y te lo transmota no no nos pongamos de pechito esto que dice ella es muy cierto y te liberaste y lo sentí que estás liberada ya te diviertes como ay mi mamá si de repente te enoja pues te digo tienes sentimientos ¿no? pero ya sabes cacharte cuando te va a enojar entonces mejor te alejas ¿verdad? eso es lo que hay que hacer o sea cuando nos alejamos de alguien es porque en ese momento no nos sentimos a gusto entonces es muy importante que lo entendamos los jóvenes lo tienen claro ellos si nos mandan por un tubo los adultos no mandamos a los adultos mayores por un tubo porque ¿cómo? ¿no? ¿cómo no? porque por regla general no fueron tan lindas personas porque cuando son lindas personas su inteligencia les hace adelantarse a su vez y entrenan a los hijos para que los hijos entiendan que no van a cargar con nosotros y que si mi cuerpo no funciona yo soy feliz viendo la tele no te ilusiones por lo que yo tanto yo hacía por eso me hice cuando pude por eso jugué cuando pude salí cuando me cuando pude el día que mi cuerpo no pueda no me des tristezas yo ya lo hice eso es adelantarnos a nuestra vejez que bonito te tocaste porque por algo nunca me da tiempo de tocarlo pero esto es parte de nuestra realidad ¿qué? ¿quién sigue? Sí haz de cuenta que escucho un sonido muy fuerte de vez en cuando como una especie de tinnitus en el oído entonces es muy molesto y le digo a mi ángel ángel por favor le digo este es molesto para mí no entiendo por qué sucede me lo puedes quitar y haz de cuenta que en automático se baja el sonido entonces este yo quiero saber el sonido porque a ver fíjate bien sentí que llevo llevo tiempo sintiendo que hay algo atrás de mí se te parece que era un pisador bueno a ver si entiendes que eres clario si entiendes que eres clario audiente no no escucha sonidos ok como no tenemos mucho tiempo vamos directos y va a ser con algo que ni tú te imagines tú sabes quién es Uriel sí quién es es un arcángel muy bien obviamente tienes el gusto de conocerlo o no no perfecto dime cómo se escucha nada más piensa en él y dime qué escuchas una trompeta puede ser o sea nosotros no lo escuchamos lo estás escuchando tú tú nos estás orientando a todos ok vuelve a sentir a Uriel y dime qué sonido es te diría que como una trompeta piensa en Uriel otra vez no te estoy diciendo que estés mal siente a Uriel busca su sonido busca su sonido hay un sonido sigue siendo como una trompeta pero es como una trompeta continua sí pero ya cambió como a un porque le hablamos de impronta a ver piensa en Uriel qué pasó qué pasó ya llegué y tú lo oyes como una trompeta estás oyendo su sonido sí cuando tú te relajas y como que como que absorbes el golpe sí tú ya empiezas a oírlo síguelo oyendo ya lo entendiste sí sigue oyendo Uriel te va a transmitir un sentimiento qué sentimiento es quiero llorar sí puede pasar pues estás llena de emociones o sea no tienes atol en la sangre pero qué sentimiento te está trazando te está proyectando te está inyectando dímelo es es llorar porque es como como que tranquilidad asimila la vivencia ajá eso te está diciendo como tranquilidad como plenitud ay qué bonito ser canal nos estás chismeando de un güey que muchos ni saben que existe fíjate Uriel se ha ido de aquí porque lo güeyé esa es la magia si los vemos como igual siempre están eres clariaudiente cuando oigas sonidos que no te gustan busca el sonido de los arcángeles porque al primero vas a sentir raro porque tienes que romper la estructura el hecho de que ya llegó el güero así la espada o el otro todo lindo así son luces pero traen sonidos y ahora sí vas a ser bien celosa de solo estarlos escuchando a ellos si el ángel ayuda claro pero entonces anticipate yo no voy a andar oyendo cosas que no sean ellos prefiero trompetitas y silbatitos todas bonitas a todo el ¿no? porque estás escuchando seres que vivan diferente solamente piensa en ellos y todo ese ruido se va listo eres clariaudiente ella sí no ella sí yo sentí eso y aprendí a pedirle ayuda a mi ángel y en cuanto le pido la ayuda mira el volumen así claro pero ya que no te estén fregando así es claro que el ángel pero el ángel no te va a decir no te va a platicar como yo porque rompería tu libre albedrío yo como soy humano pues aquí es de cafecito entonces yo estoy de hocicón y no pasa nada exactamente y vas a jugar a escucharlos porque en ese momento vas a ver que no se va a meter ningún otro sonido lo vas a hacer hasta por salud sí ahí está cuando eres clariaudiente y tú escuchas algo nos empiezas a platicar a nosotros la imagen que te está llevando llevando ¿ya te quedó claro? sí mira que sencillo puedes oír ¿verdad? por favor a ver yo tengo una pregunta tiene tiempo que pues traigo como pique con mi esposo en el tema él es como celoso pero él trae como muy metida la idea de que pues que le voy a hacer infiel y de repente me empezó a decir como que escuchaba voz de una mujer donde le decía que me preguntara a mí que con quién me estaba acostando pero yo ya sabía o sea yo por ejemplo ahorita yo voy a llegar a la casa y yo ya siento desde antes como su ya te está esperando con la escopeta y con la como su vibra o sea lo que decías hace rato o sea ya no necesita decirme simplemente ya siento como su energía y ya sé que está enojado y ya sé todos los pensamientos que le vienen entonces para mí ya es como un suplicio de ay ya por favor ahorita ya está disfruto digo que feo que lo diga disfruto como el verlo enojado para decir ándele o sea quiere andar pensando eso pues ahora piénselo doble sí no y el día que se lo cumplas no se va a sentir bonito pero él se ve de espaldas entonces ahorita bueno él me ha dicho que en la madrugada escuché la voz de una mujer que le dice pregúntale Ale con quién se está acostando entonces te digo yo siento ya como esa vibra y el otro día me lo dijo así como bueno ya que estamos platicando de cuates te lo voy a preguntar escuché la voz de una mujer que me dijo tal así no entonces yo me quedé como de ay o sea yo ya sabía que por dónde iba la pregunta pero sí me sacó de onda entonces él cero que o sea este tema o estos temas para nada es más lo invité y le dije vamos para que lo preguntes no 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 ya sabes que a mí eso no me gusta no porque se exhibiría entonces le dije te voy a tener que exhibir y voy a exhibir yo también le pasas el video ahorita entonces entonces yo no sé o sea si en verdad lo que o sea lo está escuchando o me lo está inventando para ver como mi reacción a ver vamos por partes no puedo defender lo indefendible lo indefendible es la sospecha constante contigo esa es su inseguridad si si yo fuera mi cuate hablo con él de cuate decir a ver si tú estás creyendo que tu mujer te está haciendo infiel que tienes que arreglar dentro de tu seguridad o sea hablaría con él en muy buenos términos como amigo ok pero no puedo hablar de eso porque él no se ha acercado conmigo o con otra persona aquí está Gaby aquí vi pero estás tú pero aquí hay una cosa chistosa esto es la parte humana pero tú estás escuchando justo lo que le están diciendo ahí te va una sorpresa no lo uses para defender lo indefendible no lo uses para tolerarlo porque si no quieres estar con él no tienes que estar con él tú lo sabes no uses lo que yo te voy a decir como una excusa para que sigas cediendo en lo que no te gusta por favor te lo pido de corazón antes de que abre mi boca ok si hay seres del bajo astral y seres oscuros que siempre se le acercan a los videntes y les empiezan a enchinchar las cosas con su pareja o sea en el caso de los hombres se acuesta con hombres te está poniendo el cuerno como para que tú no puedas competir y en el caso de las mujeres también te empiezan a decir lo mismo entre los videntes lo sabemos o sea te estoy pidiendo que no agarres esto para justificar lo injustificable ¿sale? sí sí pasa y sí le está oyendo eso y el cuate tan tontito le está creyendo una voz sin confirmarlo en su sentir pero ese es aprendizaje de él porque a lo mejor va a dejar ir una gran mujer gracias a que anda oyendo voces ¿sale? y si no tiene el valor de sobreponerse a esto es que no está no está hecho para ti ¿sale? pero te digo no puedo defender lo indefendible si está escuchando está escuchando y nada más basta que alguien te diga esto de tu esposa vas y lo arreglas bien no preguntando sintiendo viéndole su lenguaje corporal no llevas dos días viviendo con ella y una mujer no puede mentir todos los hombres se los ingenian más pero la mujer no puede entonces una cosa es la parte personal y otra cosa es que le esté abriendo camino a que si de por sí las relaciones de pareja a veces no son tan bonitas él solito está abriendo la puerta que le esté metiendo ideas el aprendizaje para él sería si escuchas una voz que está de metiche puedes escuchar a tu ángel pregúntale ¿es igual de difícil o igual de fácil? entonces sí si hay entes que eso dicen o sea lo están manipulando sí psicológicamente ¿por qué? porque si le destruyen el matrimonio es más fácil controlarlo lo dije hace rato los oscuros buscan que no estés bien con tu pareja de hecho he ido como hilando muchas cosas que has dicho y como que todo me ha ido como cuadrando pero todo empieza por una intención de él por eso no agarres esto para tolerarlo solo es para que tú entiendas que si es cierto que funciona déjame a tu esposo donde está en su inconsciencia en su inseguridad eso ya lo platicarán tú y yo ahora te vas a meter con esa madre porque lejos está de ser una dama y lejos está de ser una humana ¿ok? ¿cuál te gusta? de los arcángeles a ver vamos a jugar jugamos bien Miki esa madre me está fregando así es y no tiene por qué meterse conmigo contigo no con él porque no no te va a defender a él porque lo está aceptando por su libre albedrío pero tú también vas a llevar tus herramientas esta cosa no tiene derecho a hablarme le quito el permiso de que hable conmigo y te pido que me acompañes y que me protejas y que me cubras cuando yo esté en mi casa porque no quiero escucharla y solamente por frecuencias va a tender a irse alejando si tu esposo trabaja se va lo va a estar escuchando pero por lo menos cuando esté a tu lado va a perder poder ¿sale? sí, sí pasa le ha pasado a muchos videntes y a muchos videntes también los enchinchan con su pareja por eso hemos aprendido a no escuchar o sea casi casi hemos dicho mira si sí es cierto no ya yo lo compreo deja de fregarme hay veces hasta que digo yo creo que hasta tengo hemos bromeado con Gaby yo creo que traigo GPS en la camioneta este intervenido el celular o algo porque hay veces que hasta de una plática que tenemos entre amigas me puede preguntar yo llegando ah oye te platico Carla de X ¿quién crees que le está chismeando? siempre he dicho que nuestra vida es un duro abierto sí pon a Miguel en medio dile está chismosa y no tiene permiso de estar en mis pláticas no lo has hecho no, no, no ah pues como niña consentida de esta realidad como lo somos todos vas a usar ese lugar privilegiado que tienes en el cosmos de ser una consentida y la vas a acusar con Miguel oye y me está molestando y me está molestando y me está molestando sí y vas a ver que ya no se va a meter es ahí cuando dicen es que ya no percibe es que ya no veo he tocado casos que ahí voy y te percibo a distancia y de repente le quité el permiso y ya no me percibe justo eso si funciona con los humanos que es más complicado porque es nuestra realidad imagínate con estas cosas solamente te prevengo si sí es cierto si sí hay entes que dicen eso conozco a mucha gente que le ha pasado pero aquí es porque algo en algo está vibrando él que está trayendo eso no puedo defender de indefendible ok es para que sepas simplemente pon en orden tu vida pon en orden tu vida energética y que sea lo que tiene que ser pero sí te digo si este güey no está entendiendo esto puede perder a una gran mujer porque veo que si eres buena mujer y si lo quieres y no lo está entendiendo entonces tranquila si pasa y vas a tener que ser bien chenecia Miki y me lo vas a traer jodido Miguel no le vas a dar descanso porque es la única forma de alejarle eso por cuestión ¿sale? gracias Alejandro en este caso sus intenciones ah sí inseguros somos todos ¿a poco creen que yo me sentía listo de hablar? inseguros somos todos ¿sale? Alejandro buenas noches nosotros elegimos nosotros elegimos lo que vamos a vivir todo el tiempo o sea es decir antes de nacer lo elegimos y si ya lo elegimos una vez que estamos aquí lo podemos cambiar y si nada es casualidad entonces ¿qué es todo esto? buena pregunta suena superficial y es profunda te voy a empezar con una anécdota ahorita medio lo dije ¿tú crees que yo no me enteré de esto? no le menté la madre a los sirianos que es mi familia cósmica y les dije ¿cómo fueron tan idiotas de dejarme escoger en una familia así? ¿por qué? pues porque que yo escogí esto yo escogí vivir todo esto no ¿cómo que no? pues si se manifestó no es el riesgo de la vida humana ah entonces ahora te hago pensar si tú estás viviendo algo que no te gusta que realmente fuiste tú tan tonta para haberte manifestado eso no porque eres sumamente inteligente por naturaleza no entonces como que no cuadra fíjate bien hemos confundido el riesgo de vivir aquí con el cuento que nosotros nos lo causamos ella claramente no se causó esto es el riesgo de estar aquí donde este hombre hasta es vidente y dice que no está en esto porque pero bien que ando oyendo voces no pudo haber sido pronosticado lo que si escogiste es un medio social económico y cultural que te iba a dar acceso a ciertas emociones y al tener acceso a esas emociones viene el riesgo de tu vida humana en todo hay un riesgo en los negocios en los deportes y amas el riesgo quien de verdad está seguro de lo que está haciendo ama el riesgo ama el riesgo tú ahora cambiarlo es que todavía es lo más hermoso ha sido a que te lean el tarot Dios mi busca alguna vez alguna vez nada más haz este experimento que te lean las cartas te van a decir misa y mesa sale lo que no te gusta imagínate lo contrario cuando te lo están diciendo lo que te gusta ay que bonito sea yo ya lo acepto salte hazte así como perrito cuando te sacura el agua tómate un un refresco relájate unos minutitos y regresa que te lo vuelvan a leer cambia puede cambiar porque en el mundo del libre albedrío no hay nada seguro todo es segundo a segundo segundo a segundo segundo a segundo que si hay una serie de energías que te van a hacer como que sea más fácil algunas cosas sí por eso escogiste a la familia círculo social el país tú qué crees yo pues de viajo o sea si un güey andado en aviones o yo mi cuerpo pues ha aguantado o sea si hay pilotos que me están dejando pues te deshidratas pues yo he aguantado y a veces me aviento rápido de aquí a aquí y acá porque si pues aprovecho fines de semana que me salgo de mi familia ¿verdad? ¿por qué te estoy platicando esto? porque yo hago las cosas soltándome al riesgo de que suceda algo y no me pasó nada si andas con el pendiente parece que repites el mismo patrón el mismo patrón y el mismo patrón no si te estás manifestando algo que no te está gustando ¿por qué no lo cambias? ¿por qué es con una persona? con alguien que tiene el libre albedrío como ella de no hacer caso no puedes cambiar el libre albedrío de las personas pero si puedes cambiar tu tolerancia a ellas entonces si algo te está lastime lastime y lastime ¿qué hace un perrito? tú se va no es que tú te vayas dale la espalda sigue socializando dándole la espalda no te pongas de pechito empecé con lo general y cierro con lo particular en tu caso te estás poniendo de pechito con varias situaciones de tu vida porque no te has salido de ellas yo hasta de broma lo he dicho el único bruto que vino que lo crucificaran que ni siquiera vino a eso es para decir no tienen que vivir algo que no quieran vivir ¿sí? digamos que él no vino a eso fue crucificado como una consecuencia de su vida del riesgo de su vida pero no hagas lo mismo no te pongas de pechito porque si no tú confundes y estás tratando de solucionar cosas que no te gusten con decretos y con energía no hermana es con tu inteligencia tu sentimiento y con unos ovarios bien puestos para encarar lo que no te gusta no hay de otra ¿eh? no hay de otra y vas a ver que va a ser más va a ser más va a ser más lógico ¿ok? sí pero gracias por compartir porque fue algo muy profundo sin que lo dijeras claro sí, sí, sí lo sé gracias ¿quién sigue? últimas dos preguntas dígame compañero buenas noches a todos bueno yo tengo la curiosidad de saber de este quién fue el que me mandó por las por los refrescos de esta tierra y que se fue y es siempre curiosidad eso me pasa por abrir la boca mira si pero a lo mejor me tardo búscame te doy un zoom ¿ok? porque tienes que usar tu imaginación y dejarte llevar y tú solito es mío para guiártelo no es mío para decírtelo ok o sea si fuera oráculo me ahorro muchas cosas nada más te digo hay detalles güeyes no me han marcado mucho que es guía no oráculo me ahorrarían mucho tiempo pero no entonces búscame y te doy un zoom ok gracias ¿ya nada más? preguntas ahí vienen ahí vienen ok sobre el tema de la luz saliendo de los que van a morir ¿cuenta igual para los animales? todavía es más sencillo en el tema de las personas tienen un libre albedrío y son conscientes de que existen por lo tanto su camino espiritual es muy sencillo todos nos desprendemos de un arcángel es como abrir otro tema nos desprendemos y al momento que pides o se te da o lo que sea tienes el libre albedrío empieza una evolución tuya como ser único e independiente la primera consecuencia es que eres consciente de que existes los animales no saben que son conscientes de que existen se llevan por instinto casi todos los animales tenemos animales que si son conscientes pero pocos en el planeta en el caso de las mascotas que es lo más usual entre nosotros son animalitos que no son conscientes de que existen por lo tanto cuando mueren no no se ve mucha luz nada más se mueren ellos se causan una enfermedad de un día para otro y pelas pero si estaba perfecto porque ellos sienten haz de cuenta así como tu mamá es su mamá tu mamá escucha los animales escuchan todo esto pero también escuchan los latidos energéticos del planeta y saben cuando termina su tiempo aquí también y al momento que cuando un animal sabe que ya va a acabar su tiempo se manifiesta algo se muere ¿qué crees que pasa? en el caso de las personas son acomodados por vibración en una realidad que vibra muy bonito una eterna dimensión de gozo en el caso de las mascotas así cuando mueren se vuelven a fusionar del ser cósmico de donde se desprendieron por eso es que los videntes a ver intenta platicar con una mascota que nosotros que yo haya tenido no me la encuentro no sé dónde anda porque ya está fusionado de inmediato con el ser cósmico de donde se desprendió encuentro el ser cósmico porque su célula está ahí haz de cuenta su célula energética que está ahí en el caso de las almas que están como humanos como extraterrestres como cualquier tipo humanoide ya está como un ser único e irrepetible por lo tanto tiene un camino individual la mascota se vuelve a fusionar ¿y va a evolucionar? claro cada vez cada vez es imposible que no es otra evolución distinta pero no nos debe nada ¿eh? no dudas me dicen del tiempo si no pasó a las online buenas tardes porque se va tocando el tema de las mascotas porque dicen que a veces las mascotas padecen la misma enfermedad que ciertas personas ¿tienes que pasa? no sí sé que pasa no que tiene la enfermedad no o algo parecido o algo parecido sí ahí te va está sencillo de entender el animalito es un ser con ciertas características ¿ok? una de esas características que no está puesto a negociación que no lo vas a convencer que no lo haga porque es su instinto es absorberte energías que te están afectando es naturaleza misma tengas o no tengas mascotas es una función de estos seres natural por lo tanto el ermitaño que se la vive de vinagres que tal cual pero todavía no corresponde que se vaya o que tenga algún padecimiento el perrito callejero que iba pasando hace esa función es naturaleza misma cuando la entiendes así es bien libre pero cuando no te confunde porque lo primero es yo no le pedí nada ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? es parte de un instinto no en todos los casos sucede pero sí sucede en varios en gran número donde a lo mejor si cogeas el perrito empieza a cogear de esa misma pierna o de otra pero a ti se te empieza a bajar ¿no? es naturaleza misma y tenemos que entender que los animales tienen una conciencia distinta ellos no se sacrifican por nadie no está en su conciencia no les interesa que tú evoluciones ellos no tienen conciencia que tú estás evolucionando si saben que estás evolucionando que distinto conciencia es como instinto ¿no? como que ahí ellos nada más saben que están evolucionando no tienen idea cómo pero lo saben es una función natural ya no entendiste por eso hay tanta similitud en eso obviamente porque conozco gente que tiene hasta las cenizas de su gato de su perro porque lo adoraron o sea yo soy huérfano nunca lloré más que cuando yo vi a mi primer perro sacrificar en un boxer dije guau ¿cómo puede ser posible? o sea de verdad dije no yo me quedo ya que lo sacrificaron perfecto me salí llorando a mis 24 25 años no lloré así a mis 15 por mi mamá imagínate entonces entendí cuando fui consciente quería buscar oye ¿dónde andas? pues no lo encuentro y recibí esta explicación y dije ay que lindo está bien liberador es la naturaleza de los animales son seres muy distintos a nosotros aunque vivamos en armonía ¿ok? gracias está bonito ¿hada? sí te preguntaron online ¿por qué hay tantos avistamientos últimamente en México y qué razas son? esto viene siendo sobre todo impulsados por lo que sería en la frontera de San Diego y Tijuana de hecho tengo un gran amigo en San Diego que conozco a su familia que me he quedado en su casa con mis hijas y con mi esposa y fue uno de los que lo grabó y me mandó el video ¿eh? entonces ¿por qué razón? es porque ha subido la vibración del planeta obviamente está subiendo nuestra sensibilidad y cuando andamos inspirados volteando a ver al cielo ya hubo más gente que se fijó en eso eso es todo ¿de qué razas son? depende del sentimiento pero lo primero es lo primero que está pasando es que hubo mucha gente que captó esa manifestación de algo a secas ¿qué estaban haciendo ahí? probablemente nada y probablemente no tenía nada que ver con nadie entender si son del uso de oscuridad va a depender directamente de los que filmaron el video por lo que sé de que es gente que conozco porque aparte voy a dar pláticas a Tijuana y San Diego es que son gente sensible los hubieran identificado más bien estaban impresionados de que ahí estaban y mucha gente no los veía porque si ustedes creen que toda la ciudad se paralizó no, no fue toda la ciudad o sea mi cuate me decía que estaba filmando en San Diego pues que en San Diego te paras así y llamas la atención ay aquí ya se paró pero en Estados Unidos está muy penado le valió gorro se frenó en seco y estaba así con el celular pasaban carros y no volteaban a ver ni siquiera que estaba haciendo o sea no fue toda la ciudad lo que coincidió es que con las redes sociales las personas que filmaron pero tiene que ver porque ha subido nuestra sensibilidad y estamos percibiendo lo que siempre ha habido ahí siempre siempre porque es que cuando estas personas que si critico porque van a pedir la manifestación de un ovni allá al cerro lo pueden pedir aquí o en su casa y se va a ver igual me decía una persona ¿sabes por qué se ve Alejandro? aparte bien bien norteñote porque no es lo mismo un pelado viendo al cielo que cien mensos viendo al cielo alguno vio algo y el que vio algo dice ahí está ¿no? si todos nosotros bueno ahorita está lloviendo pero si no estuviera lloviendo nos ponemos así les apuesto que alguien ve algo seguro no falla pero es por nuestra sensibilidad que ha subido por lo tanto estamos percibiendo más cosas la otra pregunta que te decían es ¿por qué es la anomalía en Guanajuato? se está riendo ¿verdad? voy a tener sí, sí, sí entre gitanos no nos leemos las cartas ¿verdad? mira exactamente pero ni el pelo Gabi te están contestando bien bonita yo no estoy dando es que lo voy a venir que tú sabes pero está bien está bien si me aventaste el ruedo ok tiene que ver con una anomalía energética causada ¿por qué no se ve fea ¿verdad? causada porque hay gente que está vibrando bonito como en todas las ciudades nada más que alguien la captó o sea no es único aquí no hay no hay lugares especiales simplemente es una anomalía energética donde un grupo de personas está vibrando bonito en inocencia entonces esa luz se proyecta y neutraliza toda la densidad eso es la anomalía energética obviamente hay aparatos que lo miden y los científicos saben de estas anomalías energéticas pero pues dicen pues no vivimos de esto ¿para qué lo decimos? o sea cuando los loquitos decimos oye ¿se siente bonito esta casa? puede pasar un científico con estas cámaras y con estos radares y va a captar que ahí hay una anomalía energética oye se peleó una pareja en su cuarto no hablo de ti divierte a lo que vas divierte happy face a lo que vas si vemos y pasan estos aparatos van a captar no una anomalía se va a ver un hoyo negro porque se queda un poco de densidad porque son emociones fuertes ¿no? si pasas a una fiesta de niños ¿qué anomalía va a haber? pregúntale a alguien sensible pregúntale a la que escucha ¿cómo se escucha una fiesta de niños? pero bonito bonito hasta que oigas una fiesta de adolescentes se siente horrible son anomalías energéticas que están en todos lados nada más que en ese momento alguien lo captó si tuviéramos ese aparato si lo ponemos afuera de Nefertum ¿verdad? hoy estuvo en armonía hoy no estuvo en armonía hoy estuvo fuerte hoy no estuvo tan fuerte ¿verdad? por eso estaba riendo pero por ahí va esa es la anomalía de este estado ahí está para que veas que soy yo no debo que les haya dicho pregúntenle ¿las cabinas de ondas escaleras dañan la energía? ¿perdón? ¿las cabinas de ondas escalera dañan la energía? ¡ay! ah perdón ¿escalares? escalares es que ya lo oí también en Estados Unidos de un famoso Blue Room ¿no? a ver si el mayor riesgo que tenemos es haber tenido una pareja que no debimos de haber tenido digamos que no es un daño colateral o sea si te puedes meter y a lo mejor no te sientes cómodo solo estás incómodo y sal malo que sigas ahí si sentiste incómodo porque esto de Blue Room es algo parecido donde se vende la idea que en un cuarto azul porque mandaron hasta las fotos dije esto era como en los años los antros de los ochentas de los ochentas que había luz neón y llegabas ropa que se veía entras al Blue Room y decían es que solo aquí se vibra en la quinta dimensión si es parecido olvídenlo ¿quién tiene el monopolio de la quinta dimensión? nadie ¿quién tiene el monopolio de hacer sentir bien a alguien? nadie entonces obviamente va a afectar a como sensible seas se puede meter don brutito y doña brutita y no pasa nada no sintió nada cree que voló y no pasó nada pero puede entrar alguien muy sensible no lo siento bonito en sí no es tanto la cosa esa sino la gente que lo maneja ¿vale? ¿listo? ¿ya? muchas gracias vengo corriendo pero bueno vine y hubo asesorías y todo voy a estar viniendo Gaby sabrá el momento sale búsquenla ella sabrá cuando y si regreso con mucho gusto seguir con estos espacios ¿ok? muchas gracias a todos Max un correo ¿tienes mi correo? no ahí me mandas gracias a todos los de internet gracias a Gaby que patrocinó que patrocinaron y se abrió la señal muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias 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 gracias